Y me topo con un demonio. Yo tengo como viajes astrales. Varios días de que veo una sombra detrás de ti. Era alguien que no estaba en este mundo. Bienvenida a Familia Nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un super episodio, porque nos acompaña aquí Maribel, que les tengo que decir. Hace un tiempo un miembro de la Familia Nocturna me dijo que había una persona que tenía varias historias, y me las contó algunas. Y le dije, por favor, dile a esa persona que te las contó que venga al programa. Esto fue hace muchos meses. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener aquí enfrente a la persona que ha vivido unas situaciones que en un momento más se van a enterar. Así es que, Maribel, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, muy bien. Gracias a Dios. Maribel, me dijeron por ahí que tienes algunas historias que contar. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Qué te parece si para darte la bienvenida y para ser justos en este intercambio de historias, comienzo yo contándote una? Claro que sí. Muy bien. Esta historia me la contó Samuel. Él tuvo esta experiencia hace dos años y fue una experiencia que tiene ciertos toques aterradores, pero es más bien extraña. Dice él que al día de hoy es una de esas cosas que le dan, que le siguen rondando la cabeza y día a día, cuando menos, digamos que menos se lo espera, se acuerda de la situación y se estremece. Él pasó una situación muy difícil a nivel familiar hace dos años. Estaba en su casa y durante una semana, tres días seguidos, prácticamente no pudo dormir. El primer día fue por cuestiones de trabajo. Terminó muy tarde, llegó a la cama, se acostó y eso eran cerca de la una y media de la mañana. De repente ya no tiene sueño y se despierta y cuando ve el reloj despertador son las 3.30 de la mañana y el sueño lo abandonó. Él está ahí tirado, no se puede dormir. Al día siguiente ya te lo puedes imaginar, está deshecho, le está como un zombi, pero bueno, tiene que ir a trabajar, tiene que llevar su vida normal. A duras penas saca el día adelante, llega temprano a la casa, se acuesta cerca de las 10 de la noche, 3.30 de la mañana, se vuelve a despertar y el sueño se fue. Al día siguiente, cuando ya llegan cerca del amanecer y él está pegado a la cama, pero con los ojos totalmente abiertos y desesperado, porque en toda la noche no pudo considerar el sueño. Comienza una sensación muy incómoda en él, como ansioso, como desesperado, como irritado, que es normal en las personas que duermen poco. Él sabía esto, entonces dice me voy a tomar el día con calma, va a trabajar, pero con un ritmo más tranquilo. Ya no está en este estado somnoliente, está irritable más bien, sobre reacción ante las situaciones y sabe que no es bueno para el tipo de trabajo que él tiene. Entonces está, digamos, con muchas precauciones de sus propias reacciones. Cuando llegue ese día a dormir, hace un kit de cosas, test para dormir, hacer ejercicio antes de dormir, empezar a leer cosas que lo relajen. Llega a la cama, está súper relajado, son cerca de las nueve y media de la noche, se mete a dormir y a las tres treinta de la mañana vuelve a abrir los ojos. No tiene sueño, pero ahora ocurre algo extraño. Al lado de la cama, por un segundo, ve algo raro. Hay una pequeña entrada de luz, de la luz de los faros mercuriales de la calle que entran por su ventana. Y entre las luces y sombras quedan estas imágenes, no sé si has visto alguna vez Maribel, esas imágenes que te ponen en el celular, que te las tienes que quedar viendo un ratito. Pero después cuando parpadeas, la imagen se hace en tu cabeza. Bueno, le pasa eso, se queda viendo eso, esas luces y esas sombras extrañas que no es normal que estén ahí. Una parte de él cree que se está adaptando porque estaba dormido, se está adaptando a la oscuridad y cuando cierra los ojos ve claramente una imagen. Es una señora de cabello rubio, muy guapa, pero vestida en colores negros y con una mirada muy triste. No es una imagen que le dé miedo, se le hace extraño y él espera que de alguna manera esa imagen se vaya y regrese el sueño y se duerma, pero no. Seis de la mañana se tiene que poner en pie, no durmió nada y él ya para ese punto sabe que no pueden ir a trabajar. Está casi paranoico, está totalmente irritable, se siente mal, marca el trabajo, les pide disculpas, dice que probablemente tiene alguna enfermedad como contagiosa, que lo disculpen y como es alguien muy formal, le dicen que no hay problema, que se toma el día. Bueno, todo ese día ocurre algo bien extraño en su casa. Cuando va de cuarto a cuarto, él siente que alguien lo está siguiendo, pero dice tengo tres días sin dormir. Es eso, o sea, necesito dormir. Se tira en su cama y siente que alguien está donde vio a esa señora en la noche que lo está viendo y no se puede dormir. Prende la televisión, intenta que con el ruido se distraiga, no se puede dormir. Y ya llega un momento en el que dice estoy desesperado, necesito ir a consultar a algún médico o algún psiquiatra para que me dé pastillas o algo, me siento mal. Y en eso suena el teléfono y ve así en la parte de arriba Imelda. Y es una amiga que tiene 10 años, pero no es frecuente que se marquen por teléfono, se le hace extraño. Y cuando contesta, Imelda le dice, Samuel, Samuel, estás en peligro, no estás solo. Hay una señora de cabello rubio contigo, ten cuidado, la mandaron. Y él instantáneamente se pone paranoico. Imelda no es una persona que en algún momento haya mostrado en su vida que tiene algún tipo de poder, telepatía o que pueda haber cosas. Nada de eso. Imelda es una amiga que conoció en la preparatoria, son muy buenos amigos y hablan de todos los temas, pero jamás ha habido un tema relacionado a lo paranormal. Entonces esa llamada lo está dejando mal. Y le dice, Imelda, ¿de qué hablas? Y le dice, cállate, cállate, escucha, la mandaron, la mandaron, te tienes que proteger, te tienes que proteger. O pum, o pum, Samuel, o pum, y le cuelga el teléfono. Y entonces él se pone muy mal. De ahí se tiene que ir de la casa, tiene que ir a buscar a un médico, termina empastillado tres días. Y él se acuerda que alguna vez le habían dado una medalla de San Benito. Desde ese día, por pura paranoia, la agarre y la trae en la bolsa. Fin de la situación. Cuando pasan los tres días, va y busca Imelda y le dice, ¿qué carajos? ¿Por qué me marcaste? ¿Por qué hiciste eso? Y esa llamada y lo que me estabas diciendo. Y le dice, yo no te marqué. ¿Cómo que no? Es la llamada más enferma que he tenido en la vida. ¿Por qué me hablaste y por qué me dijiste? ¿Y cómo sabías lo de la mujer? ¿Qué mujer? ¿Tú me hablaste y me dijiste de la mujer? No. Y cuando revisa él en su celular, no hay llamada de ninguna Imelda. Y en el celular de Imelda tampoco hay llamada. Dice, al día de hoy, yo no sé si fue un minuto en el que algo quiso contactarme para decirme que me saliera de alguna forma de ese lugar. O fueron dos minutos en el que verdaderamente reía en la locura. Pero una vez contado esto, por favor, cuéntame tu historia. Bueno, yo trabajaba hace mucho tiempo en un estudio fotográfico. Muy conocido aquí en Monterrey. Estaba en una sucursal que era un residencial en el centro de Monterrey. Y ahí pasaban cosas extrañas. A mí me llegó a pasar solamente que cuando teníamos que poner marcos a las fotografías para poder entregarlas. Sí. Íbamos a la parte de atrás. Era una casa antigua, ¿verdad? Pero estaba funcionando como estudio. Entonces, en una de las recámaras de la parte de atrás, que era como una habitación de servicio, ahí teníamos los marcos y ahí instalábamos las fotografías. Entonces, a veces cuando íbamos a instalar ahí las fotografías, nos chistaban. Nos chistaban. Era así. Pero pues no había nadie. O sea, en una ocasión, una compañera que estaba embarazada en ese entonces fue al baño. Nosotros nos habíamos quedado, estábamos en el turno en la tarde, que era un turno de once de la mañana a ocho para cerrar. Entonces, eran como las siete y media más o menos. Y ella fue al baño. Yo me quedé en la parte de adelante por si llegaba algún cliente o algo. Entonces, ella llega, llega súper blanca y me dice, júrame, júrame que fuiste a hablarme ahí atrás. Le digo, no, le digo, pues no me he movido de aquí. O sea, no me he movido de aquí porque, pues, ¿cómo voy a dejar solo aquí la recepción? Le digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Dice, me, o sea, alguien fue, alguien fue al baño y por la, por el marco de la puerta, ya ves que pues está la rendijita, ¿verdad? Entonces, como que si alguien hubiera ido y se hubiera puesto por la rendija con las manos juntas y decirle por su nombre. O sea, le dijeron, Jessica. Entonces, y ella se quedó como que no quiso contestar porque como pasaban cosas raras ahí, no quiso contestar si, por si era alguien que no estaba en este mundo, ¿verdad? O si era yo. Entonces, ella lo que hizo fue darse prisa, salió y fue a la recepción a decirme, júrame que fuiste tú. Le digo, no, no fui yo. Entonces, y pues nada más en ese turno, pues ya nada más estábamos ella y yo y un señor, este, ya mayor que nos ayudaba a abrir la puerta. Y él estaba ahí adelante conmigo, o sea. Nadie fue al baño. Nadie me fue al baño. Solamente estábamos nosotros tres en el estudio. Entonces, este, eso nos pasó ahí. ¿Y el lugar se sentía normal? ¿Solo era este chistido y el nombre? ¿O el lugar se sentía extraño? No, cada que íbamos atrás y se sentía como que raro. O sea, yo me apresuraba a poner los marcos y salía y salía así como que, como cuando caminas y sientes en la espalda que alguien te va a alcanzar. Ah, qué ruto. ¿Y era muy oscuro o no tanto? Pues no, o sea, bueno. Bueno, pues las luces eran muy cálidas. Sí. Por el estudio. Pero lo que viene siendo la parte de la cocina, la parte de este, donde estaban los marcos, pues estaba bien iluminado. O sea, no era como que. Ya, no era como que la luz te llevara a tener ese tipo de sensaciones, o sea, era la sensación del lugar. Era la sensación del lugar y no fuimos las únicas que nos pasó, nos pasó eso. O sea, hubo otra, otros relatos de otras compañeras que a una no, a una les llegó a suceder, bueno, a dos, que llegó un señor, llegó un señor este bien vestido, como tipo gabardina, tipo como se veían, se vestían los señores de antes, los señores adinerados, ¿no? Sí. Entonces, llegó este señor y les pidió el baño, que se les dejaron pasar al baño. Entonces, pues le dijeron, pues sí, lo vieron bien vestido, ya era tarde, igual ya casi para cerrar, y lo dejaron entrar. Entonces, había un, hay un baño, no quise decir el lugar porque todavía está funcionando ese lugar. ¿Y todavía es estudio de foto? Sí, pero a lo mejor la gente lo va a identificar. Por esta descripción, dale. Hay una escalera, tú entras, hay una escalera muy grande, entras hacia el estudio, está la escalera, semi, semi, caracolas, ¿cuántas? Hace como una corvatura, y abajo de la escalera, ahí hay un baño, que es el baño de los clientes. Entonces, este, el señor, pues entró ahí, entró ahí al baño, y pues lo estuvieron esperando a que saliera, y no, pues no salía, y no salía, y no salía. Entonces, la otra chica que estaba en recepción, le dice a este señor, que era el que, el que nos ayudaba a abrir la puerta, le dice, oiga, pues vaya a fijarse al baño, porque pues el señor, pues no ha salido, o sea, para ver qué pasó con él. Sí, fue y le tocó la puerta, el señor no salía, abrieron la puerta y no había nadie. No había nadie, estaba vacío. Estaba vacío. Se buscó por todo el estudio, este, hay un sótano ahí en esa casa también, entonces se buscó en el sótano, se buscó en la planta alta, en la planta alta se utilizaba anteriormente para edición, ahí estaba la gente de edición. Y no, pues siempre cerraban como había equipo de edición y todo eso, siempre la gente de ahí siempre lo cerraba con llave, este, entonces estaba cerrado con llave, o sea, no, no había absolutamente nadie. Hay un jardín ahí también, entonces se salió a buscar el jardín, no había absolutamente nadie, entonces se esfumó el señor, nunca salió. ¿Nunca salió? Nunca salió. Oye, ¿y alguna vez les tocó alguna anécdota de algún cliente? Que yo sepa, no. No, era más bien a las personas que trabajaban ahí. Sí, a las que estábamos ahí y cuando estaba todo tranquilo. Fíjate que había, voy a revisar si esto ya alguna vez lo conté, pero hay una chica que vino a un episodio que se llama Ángeles Caídos porque las cosas que vivía parecían que tenían que ver con Ángeles Caídos. Pero hubo una situación que vivió en un consultorio médico en el centro. Ella trabajaba en una farmacia que tenía consultorio médico y decía que ya había un niño, entonces que este niño los molestaba siempre. Bueno, el problema dice es que yo tengo algo, dice yo sé que atraigo cosas porque ese niño de ahí no nos había pasado ninguna, pero se sube en mi carro. Y yo lo siento porque después de estar en el consultorio, yo me meto en mi carro, voy en camino y me empiezan a patear detrás de mi asiento. Y yo creo que es lo mismo. Y ya cuando llego a mi casa, al regresar, nunca lo vuelvo a sentir, pero siempre que salgo de ahí, lo mismo no hay otra vez. Como si se subiera en mi carro y se regresara a su punto. Pero sí, en el centro de Monterrey hay muchos lugares que tienen historias y situaciones así. Bueno, el barrio antiguo que estábamos platicando hace un rato no se diga. ¿Cuál fue, recuerdas la primera situación que viviste de este índole paranormal? Sí, una de ellas, yo era muy niña y nos pasó, mi familia viene de General Terán. Ya. Entonces nos pasó en el rancho de mis abuelitos. Estábamos, bueno, como cada año en Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, siempre corríamos hacia el rancho. Nuestro lugar favorito siempre, de mis abuelitos en su casa. Entonces ahí siempre toda la familia siempre corría para allá y la familia pues es muy grande. Tan grande que las camas no alcanzan para todos. Entonces es de que o te tienes que tender o para poder dormir en el suelo o en los carros o así. Entonces en esta ocasión a nosotros nos tocó dormir en la camioneta de un primo. Nos prestó, quitó uno de los asientos de atrás, era como una camioneta, como una van. Sí. Entonces quitó uno de los asientos de atrás para que pudiéramos poner, para tender ahí cobijas y poner las almohadas y todo y poder dormir nosotras. Nosotras somos cinco hermanas, mi mamá y mi papá. Mi papá ahorita pues ya falleció. Lo lamento. Gracias. Y entonces en ese entonces pues estábamos todos, estábamos todos completos. Yo pues estaba chica, yo tendría algunos 11 años yo creo. Entonces este, nos fuimos a dormir. Mi mamá le dijo a mi papá, como estaban todos mis tíos, se acababan de reunir, hicieron su fogatita y estaban tomando. Entonces mi papá le dijo, yo me voy a quedar aquí, ustedes váyanse a dormir a la camioneta. Entonces mi mamá le dijo, bueno acá está la camioneta y cuando termines vienes y te acuestas. Entonces mi mamá se vino y se acostó con nosotros. Este, un primo también se fue con nosotros porque no había alcanzado el lugar. Entonces él se quedó en el asiento largo que queda detrás del conductor y del copiloto. Él se quedó a dormir en ese asiento. Ya. Y nosotros ahí, pues en el tendido adentro de la camioneta. Entonces este, ya ha llegado mi papá ya de madrugada, abre la camioneta, se sube y se acuesta a dormir. Más de rato mi mamá se despierta porque escucha un ruido. Bueno, mi mamá y yo nos despertamos porque escuchamos un ruido. Y este, era un golpe muy fuerte. Nos despertamos y vemos a mi papá que está con la mitad de su cuerpo afuera de la camioneta. Está en la mitad de su cuerpo afuera de la camioneta. Y el ruido que se escucha es porque la camioneta, ya ves que estas camionetas se cierran así, como cortina, ¿no? Sí. Bueno, entonces era porque la camioneta se cuenta que se cerraba. Y le pegaba. Y le pegaba. Entonces donde le pegaba, mi papá, sus piernas las hacía hacia adentro. Como mi papá estaba muy tomado, pues ni sentía. Ajá. Entonces él estaba dormido. Entonces la camioneta le pegaba y él hacía las piernas hacia adentro. Ajá. Entonces, y alguien lo jalaba porque jalaba y las piernas eran rectas. Eran así rectas. Entonces lo golpeaba y así. Mi papá, haz cuenta que este era el juego. Y entonces mi mamá se quedó. Entonces le dice a mi primo, Fer, ¿estás viendo? Y le dice a mi primo, todo tío. Entonces le dice, ayúdame a meter a tu tío. Entonces le dice, no me puedo mover. Entonces yo le digo a mi mamá, a mí yo estoy despierta. Yo te ayudo. Entonces entre mi mamá y yo, como mi papá, pues se acostó vestido. Traía su pantalón y traía su cinturón. Entonces el cinturón lo agarramos y lo empezamos a meter, ¿verdad? A la camioneta, a subirlo. Entonces, y nos lo jalaban. Entonces mi mamá empezó a decir, mi mamá en ese entonces decía muchas malas palabras. Entonces mi mamá decía, ¿cómo chingados te lo voy a dejar? Y no te lo vas a llevar, hijos de su chingada madre. Después, ¿quién me va a mantener a mí y a mis hijas? Y mi mamá se cuenta que sí. Y entre que decía las maldiciones, lo jalaba. Lo jalábamos. Entonces lo metimos y cerramos la puerta y comenzamos a hacer una oración. Y ya se tranquilizó todo. Pero eso fue una de las cosas que nos pasó ahí. Eso está tremendo. ¡Qué fuerte historia! Y con eso empezaste. ¿Qué edad tenías en ese tiempo, me dijiste? Yo creo que tendría algunos 11, 12. ¡Qué bruto! Ok. ¿Cómo te sentiste después de haber vivido eso? O sea, ¿cómo lo digeriste? Pues me dio mucho miedo, pero mi mamá siempre me daba mucha tranquilidad. Mi mamá, mi abuelita, la mamá de mi papá, siempre me daban mucha tranquilidad. Siempre, no, no pasa nada, todo está bien. Todo siempre invoca el nombre de Dios. Ellas siempre me dieron mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad. O sea, tenían su carácter, tenían su fe y eso a ti te daba como firmeza. Ya. Llegaste a ver aquella película que fue muy conocida a finales de los 90, bueno, a mediados, la de Mi Pobre Angelito. Sí. Ok. Creo que la gran mayoría los van a ubicar, ¿verdad? Sí, clásico. ¿Te acuerdas de Los Dos Ladrones? Sí. Sí. Bueno, todos ubican al chaparrito, después estaba el altote de pelos chinos y barba, ¿no? Él, el actor se llama Daniel Stern y Daniel Stern, este actor que interpretó a ese ladrón tonto, por así decirlo, él vivió una historia súper espantosa que ahorita me la trajiste a la mente. Él está ranchando, está ranchando para la gente que me escucha y no conoce este término, es que te subes en un vehículo, tomas un rumbo y en el rumbo no tienes un fin propiamente o a veces sí, pero te das la oportunidad de ir llegando a diferentes destinos que se ven como oportunidad en la carretera. Sí. Entonces, él está ranchando, pero él es de, creo que él es de Inglaterra o estaba pasando vacaciones en Inglaterra, va con su esposa en un carro y agarraron carretera. Ya tenían una reservación en un hotel, un hotel muy bonito y un hotel muy bonito, muy rústico y como acogedor, un lugar no como los que ahora que son muy ostentosos, era más bien como algo este tipo cabañita. Entonces, ya iban en este tipo de itinerario de viaje en el que no van tan presionados por el tiempo y si se encuentran cosas interesantes en el camino, se van a detener y se topan con un letrero muy extraño que dice White Com y tenía como que las letras medias extrañas y ese White Com decía abajo, Iglesia de White Com. Entonces, se quedan viendo y dicen, pues nos desviamos lo que suena interesante. Pues vamos. Total que el camino al que tienen que entrar es un tramo largo de terracería, totalmente para el lado, no contrario, pero sí desviándolos mucho del hotel al que van y se topan con una imagen preciosa. Estás hablando de una iglesia, pero de estas abadías del siglo de 1600, 1500, lugares enormes que parecen miniciudades. Miniciudades. Entonces, desde que ven este lugar, se impactan y dicen, wow, qué bien que nos desviamos, qué bonito lugar. Vamos a entrar. Se bajan del carro y notan algo muy extraño, un silencio absoluto, lo cual no es normal en ningún pueblo ni ninguna ciudad. Hay ruiditos, ruiditos de la misma vida de las personas. Ahí es un silencio sepulcral. Bueno, tal vez no hay nada de personas, tal vez están en otro punto. Ellos comienzan a avanzar. Cuando entran, viene el segundo suceso extraño. Son una gran cantidad de personas las que están ahí, pero todos están caminando como al mismo ritmo, como si fueran zombies. Todos van vestidos de negro. Dice él que una de las situaciones que más lo impactó es que volteaba a todos lados buscando algún color en alguna ropa y dice, todo era negro, 100% negro. Y las personas no nos tomaban en cuenta, era como si ni existiéramos para ello. Pasaban al lado de nosotros, pasaban enfrente de nosotros. Unos iban en pareja, otros solos. No parecía que fueran todos al mismo rumbo, pero sí parecía que a ninguno les interesábamos. Empezamos a caminar. Dice, para este punto ya teníamos miedo. No era normal. Mi esposa se me queda viendo y me dice, ¿dónde nos metimos? Y yo le digo, se me hace que vámonos. Y entonces los dos vemos un color que se distingue del resto. Una persona que se ve que ya es mayor, lleva un tipo de velo en la parte trasera de la cabeza y es un velo como de color cafecito con unos colorcitos blancos que le llama la atención. Esos puntitos blancos y ese color café se distinguía del resto porque todo lo demás se veía oscuro. Bueno, comienzan a avanzar hacia esa persona. La persona le está dando la espalda. Se ve que es una anciana donde le tocan el hombro, voltea al instante y dice, es una de las escenas más aterradoras que he tenido en mi vida y al día de hoy no puedo olvidar el rostro. La mujer voltea, su rostro se veía, un rostro muy triste, una señora muy grande, muy mayor, muy marcada y sus ojos no tenían ningún color. Eran absolutamente blancos. Y cuando me ve, porque se nota que me ve, porque dirige su mirada, aunque los ojos eran blancos, a mi mirada y empieza a hablar en un idioma que en mi vida había escuchado y no quiero volver a escuchar algo espantoso y tétrico. Y empieza a hablar como acelerada. Mi esposa me jala del brazo y salimos de ahí corriendo. Nos subimos al carro, dice, se me cayeron las llaves, las volví a agarrar, prendí el vehículo como pudimos y nos fuimos. Nosotros teníamos tanto miedo que todavía nos faltaban más de 20 kilómetros para llegar al hotel cuando explotó una de las llantas y nos fuimos sobre el rim. No nos detuvimos. Estábamos totalmente asustados. Llegamos al hotel y le contamos a la persona que nos dio la habitación lo que acabamos de pasar. Y él con su cara nos dijo así como que ay, ay, ay. Y le preguntamos qué pasa. Dice, es que nadie va a ese lugar. Es una ciudad fantasma. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que es una ciudad fantasma? Y dice, mira, no sé en qué momento, pero fue en 1600. Ahí era un pequeño pueblito. Y al lugar al que fuiste es la parte que está pegada a la iglesia. Un día en esa iglesia, como era costumbre en esos tiempos, se reunió la mayor cantidad de personas. Era un día para hacer sus celebraciones o ritos. Y por alguna situación que no lo he encontrado nunca en la historia, se cerraron las puertas o alguien las cerró, no se sabe, pero no se pudieron abrir. Y se vino una tormenta como nunca jamás tuvo Whitecomb. Rayos por todas partes. Lo que llegaron a creer los de ahí, es que comenzaron a caer rayos en la iglesia. Porque tres días después, cuando nadie tuvo noticias del pueblo, fueron al lugar. Y lo único que encontraron fueron las personas que habían asistido, pero ya sus cuerpos que habían sido consumidos por las llamas. Dice, desde ese día, son una cantidad impresionante las personas que han tocado el pueblo, sin saber la historia, y se topan con estos peregrinos andantes que creemos que son almas en pena, que desde ese día están vagando. Una historia espeluznante para un ladrón tonto, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué más te ha pasado, Maribel? Bueno, yo tengo una hermana que ella, cuando estaba niña, era sonámbula. Entonces, nosotros vivíamos en una casa que nunca se terminó. Se hicieron cuatro recámaras, o sea, cuatro cuartos, que uno era la sala, otro era el comedor, y los otros eran dos recámaras y un baño, ¿no? Y toda esta parte de adelante solamente se quedó como tipo los cimientos, que varillas y así, y otra partecita más adelante, que daba hacia la calle, pues, solo la tierra, o sea, solo el terreno. Entonces, en esta parte, en uno de los cuadritos, se pudiera decir, de este espacio, mi papá sembró maíz. Ya. Eso es aquí en Monterrey. Entonces, ahí sembró maíz, y en este tiempo el maíz ya había crecido, ya había crecido, ya había maíz, este, entonces, pues, estaba muy alto. Entonces, lo cuento porque es parte importante. Entonces, en ese tiempo todavía la gente podíamos dormir con la puerta abierta. Claro. Solamente con la mosquitera, la puerta mosquitera cerrada. Entonces, nosotros dormíamos así. Cuando Monterrey era seguro, ¿verdad? Sí, y en la parte de esta puerta mosquitera, la mosquitera no tenía, no estaba la mosquitera, estaba el puro hueco. Entonces, mis hermanas y yo lo utilizábamos para pasarnos por ahí sin abrir la puerta. Entonces, nos metíamos por abajo. Entonces, este, en este día, al siguiente día, mi primo, uno de mis primos que vivía enseguida de nuestra casa, se iba a casar. Entonces, ellos tenían un camaro y lo iban a utilizar para la boda. Ya. Entonces, el camaro estaba fallando. Entonces, ellos se quedaron toda la noche arreglando el carro junto con otro amigo. Mis dos primos, Junior y Everardo, se quedaron arreglando el carro junto con otro amigo. Entonces, nosotros nos metimos, mi mamá, este, como todas las noches que Monterrey hacía bastante calor. Nosotros no teníamos, este, mi resplit, arcondicionado, no teníamos nada de eso. Entonces, teníamos un abanico nada más. Entonces, mi mamá en la sala estrapeaba, dejaba el piso bien limpio y nada más nos acostábamos con una almohada y una sabanita, por si en la noche daba un poquito de fresco y nos daba tantito frío, con la sabanita nos tapábamos. Entonces, mi mamá, pues, hizo todo los días, trapeó muy bien, que no hubiera tierrita, nada. Entonces, este, nos acostamos a dormir y la mosquita era cerrada. Entonces, mis primos afuera, te digo, el maíz estaba un poco crecido, entonces no se veía tanto para adentro, porque el maíz estaba muy alto. Entonces, el amigo de mis primos quiso ir al baño. Entonces, se fueron por el pasillo, porque en el patio había un baño para los amigos de mis primos que quisieran ir al baño para que no entraran a la casa. Estaba un baño en la parte del patio. Ya. Entonces, mi primo Gerardo y su amigo se fueron hacia el patio. Mi primo Junior, que era el que se iba a casar, se quedó afuera cuidando la herramienta que estaban utilizando para el carro. Para el camarón, sí, claro. Entonces, se le ocurrió, ¿por qué no asustarlos? Entonces, estamos hablando que esta es la casa que tiene como que su rellenito de tierra de panteón. Se ven allá al lado, en esta casa. Entonces, mi primo se le ocurre asustar a mi otro primo y al amigo. Entonces, se esconde para esperar que vengan de regreso por el pasillo. Entonces, estaba en la casa de ellos. Bueno, en la casa de ellos, en la casa de nosotros, nos dividía el pasillo. Y enfrente, te digo, estaba el maíz. Entonces, él se esconde del lado de su casa, detrás de la pared. Entonces, está esperando que vengan. Donde él está esperando, ve que mi hermana Miriam, que es sonámbula, sale del medio del maíz con su batita blanca y descalcita. Sale Miriam con los ojos fijos hacia adentro para entrar a la casa. Entonces, Miriam va caminando. Miriam, en este entonces, tendría algunos seis años, más o menos. Entonces, la ve que va saliendo del maíz y mi primo Junior, pues, se espanta porque, pues, eran como las dos y media de la mañana. Este, Miriam saliendo del maíz. Entonces, le dice, le habla, le dice, Miriam. Entonces, uno, pues, normalmente voltea cuando lo llaman. Entonces, Miriam, no. Miriam volteó todo su cuerpo a verlo fijamente. Entonces, a él le dio más terror eso, porque fue como un robot volteando así. Entonces, él, con su miedo, lo único que dijo fue, metase, mijita. Entonces, Miriam voltea otra vez su cuerpo como robot, camina hacia adentro y se mete por abajo de la puerta mosquitera. Se mete por abajo. Entonces, él se queda así. Entonces, ya viene mi otro primo del pasillo con el amigo y lo ven como pasmado. O sea, le dicen, ¿qué pasó? Dice, es que Miriam salió del maíz. Entonces, van a la casa y le hablan a mi mamá. Tía, tía, es que Miriam la vimos afuera. Revísela si no le pasó algo, porque la vimos. Junior le acaba de ver que salió del maíz. Entonces, mi mamá se despierta, prende la luz. Este, ve a Miriam. Miriam estaba acostada, dormida. Este, su cuerpo estaba calientita. Le revisó los pies. Los pies no tenía tierra. O sea, no tenía nada absolutamente. Mi mamá revisó el piso, que te digo, lo trapeó para que nosotros durmiéramos ahí. No había tierrita como que de que alguien hubiera entrado de afuera. No había nada. O sea, todo estaba normal. Miriam nunca salió de la casa. Nunca salió. Qué miedo con esa historia. Entonces, ¿nunca se volvió a aparecer esta niña? No. No. ¿Y era idéntica a Miriam por lo que cuentan? Sí, era igual. Era Miriam. Eso está tremendo. ¿Y ella también a lo largo de su vida ha tenido alguna sensibilidad? Pues, no mucha. Bueno, en sí nosotras, nosotros somos cinco, te digo, somos cinco mujeres. Yo soy la mayor de las cinco. Y todas hemos, tenemos como que algo. Siempre, por ejemplo, siempre hemos sentido cuando nosotros no estábamos en la casa. Llegábamos, llegábamos a la casa y sentíamos de que alguien vino, alguien estuvo aquí. Y nosotros, porque nosotros, nuestra casa era muy fácil de entrar. Nuestra casa no, no servía la puerta de adelante. Entonces, nosotros, con un caderazo, la abríamos. Ah, ya. Entonces, mi casa siempre fue muy concurrida por toda mi familia. Entonces, a veces venía un tío que queríamos mucho, ya falleció, que vivía en el rancho con mis abuelitos. Y a veces él venía a Monterrey a comprar alimento para los animales. Entonces, él a veces venía y abría la puerta a ver si estábamos o no. O se iba, si no estábamos, se iba por el patio porque nuestro patio estaba pegado con el de mi tía de enseguida. Entonces, se iba por atrás y se tomaba el café ya en la otra casa. Entonces, nosotros a veces sentíamos que él había venido. O sea, sentíamos su presencia. Vino mi tío Gustavo. O sea, lo sentíamos. Y este, o cuando iban a venir mis abuelitos, porque pues en ese entonces no, no estaba como que, los teléfonos pues era un lujo. Entonces, pues no había pues tanto como que el celular o el teléfono de casa, nada más tenía mi tío el de enseguida. Él y yo sí tenían teléfono porque ellos se dedicaban a la música y ahí los contrataban, los llamaban para las contrataciones. Entonces, este, pero nosotros no teníamos. Entonces, cuando mis abuelitos iban a venir, pues ellos menos teléfono en el rancho. Entonces, nosotros lo presentíamos. Los empezábamos a oler y decíamos, ay, van a venir mis abuelitos. Le decíamos a mi mamá, van a venir mi abuelito, van a venir mi abuelito y mi abuelita. Entonces, ya como los presentíamos, mi mamá iba a la avenida, a la carretera, a esperarlos porque ellos se venían en el autobús. Entonces, este, los íbamos y los esperábamos a la carretera y ya veíamos que se bajaban del autobús. Mi mamá se cruzaba y los ayudaba con lo que traían porque siempre venían con cajas de que sí traían los huevos de las gallinas de ellos o que dulce de leche que hacía mi abuelita. Entonces, siempre venían bien cargados. Entonces, nosotros, nosotras presentíamos a mis abuelitos y de hecho ahorita hasta la fecha que mis abuelitos no están, los olemos cuando estamos platicando de ellos o así, nos llega cierto olor que era el de ellos. Estos aromas que perciben, ¿los perciben, las perciben todas a la vez o solo una? No, solo una, de vez en cuando. Si estamos todas juntas, solo una o así o cada quien cuando estamos solas nos hablamos, ay, ¿sabes qué? Hoy olé a mi abuelita o hoy esto o así. Ya, 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 ya. No es de que sea una abuela y todos los demás les llegue a la mamá. No. Después, ¿es en la misma zona de la casa, en los mismos lugares o cambia? No, cambia. ¿Tiene que ver más bien con hablar de ellos? Sí, hablar de ellos o que los sentimos. Nosotros fuimos muy apegados a nuestros abuelitos y en sus últimos momentos siempre estuvimos ahí con ellos también. Y fuimos muy, mis abuelitos quisieron a todos sus nietos, o sea, fueron unos abuelitos súper amorosos, pero nosotras siempre sentimos que tuvimos una conexión bien, bien cercana con ellos. Como un aso profundo especial. Sí, era algo bien especial. Nosotros sabemos que ellos querían a todos y no quiero que nadie se va a encelar, pero nosotros vivimos mucho tiempo con ellos. Ellos cuando venían a Monterrey se quedaban con nosotros en nuestra casa. Mi abuelito sus últimos días lo pasó ahí en la casa. Nosotros lo cuidábamos porque él tuvo Alzheimer, entonces nosotros lo cuidábamos día y noche. Mi mamá, eran los suegros de mi mamá, pero mi mamá siempre los vio como sus papás. Entonces, este, se querían mucho mutuamente. Mis abuelitos quisieron muchísimo a mi mamá y mamá los adoraba a mis abuelitos. Entonces, este, siempre tuvimos una conexión bien, bien especial. Mi abuelita siempre decía, a nosotras siempre nos decían mis hijas. Ya, ya, siempre las vio, sí, como sus niñas. Entonces, tenían un lazo de demasiada cercanía y cuando lo sientes, o sea, no cuando los hueles, cuando lo sientes, ¿cómo se siente en alguna parte de tu cuerpo, en la casa? Eh, yo, yo la siento en mi corazón. ¿En tu corazón? Ajá, mi corazón palpita y se siente algo bien bonito, o sea, algo bien lleno. Y es similar a lo que sentías cuando tu abuelo o tu abuela estaba en vida. Sí, cuando los veía. Ya, 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 te entendí. Qué interesante, no me había tocado personas que tuvieran como este presentimiento que fuera a llegar a alguien y que atinaran y que todavía la familia, o sea, en este caso tu mamá. Sí. Se lo tomara totalmente en cuenta para hacer acciones. Y esto venía, no llegaste en algún momento a escuchar historias de tu familia, que esto ya viniera por alguna rama de que, ah, tu abuela fue así, o tu bisabuela, o cosas de ese tipo. De que viera cosas, que sintiera. Que sintieran, ajá. Nunca me llegaron a platicar, pero yo siento que mi abuelita era muy receptora. ¿Por qué? Y era muy creyente de todo eso, de que si las limpias, que si de esto. A nosotros nos hacía, nos cuidaba mucho con sus remedios, con este, o que nos curaba de mal de ojo. Como, yo recuerdo mucho una vez que yo tuve temperatura de varios días y no se me quitaba con nada, o sea, me llevaron al doctor, no se me quitaba con nada. En ese entonces tocó que mi abuelita viniera a Monterrey y este, y ella me empezó a dar remedios y uno de los remedios me hizo como, ella en la sala de mi casa hizo una cruz de fuego con piedra de esta que le dicen lumbre. Sí, con piedra de lumbre, sí. Ajá. Y yo vagamente recuerdo, yo tendría algunos 6, 7 años, vagamente recuerdo la situación, pero sí tengo bien presente que había una cruz de fuego y estaba mi abuelita, yo tenía temperatura, y ella me cargaba y me cruzaba de cruz, o sea, como que decía, una cruz conmigo. Como que sí, yo saltaba de cuenta, pero ella me estaba cargando, y ella me saltaba, y después, este, ella como hacía, rezaba, y después como que me hizo una limpia, y después ella me gritaba en el oído, Maribel, no te vayas, y yo le tenía que contestar, aquí estoy, y ella me decía, tú, cuando yo te diga esto, tú me tienes que contestar esto, entonces ella me decía en el oído, Maribel, no te vayas, y entonces yo le contestaba, aquí estoy, yo así le decía, entonces, ya después de eso, ya me, yo me alivié. ¿Te aliviaste después de eso? Sí. Ya, o sea, ok, qué anécdota tan fuerte, y no lo hacía tu abuelita de manera abierta, o sea, como a más personas o... No, 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 era solamente nosotros. Solo ustedes. Sí. Ya, en esta situación en la que sientes estos familiares que ya no están, escuché una historia hace unos días, en la que un chico justamente en el día de muertos, le sucedió algo, pues bastante extraño, él se fue, justo antes de dormir, él fue a visitar a sus familiares al panteón, él especialmente tenía mucho afecto por un tío, en el que en vida lo sentía casi, casi como su segundo papá, porque era como su cómplice, el que le había enseñado a hacer como muchas bromas, y cuando iba a la casa él se sentía como el favorito. El tío tuvo un accidente de carretera, fue algo que, un imprevisto, nadie se lo podía imaginar, un tío muy joven, falleció cerca de los 37 años, entonces muy, muy joven. Entonces él cada año, desde que falleció su tío, él acostumbra a ir y platicar un ratito con él, y siente que sigue este lazo, y este año, especialmente, él recuerda que cuando iba saliendo del panteón, se detuvo un momento y dijo, ojalá me vengas a visitar en la noche, me gustaría platicar contigo, te extraño, estaba viviendo días difíciles, se fue a dormir, y no es que algo haya pasado en su habitación, pero tuvo un sueño muy raro, en el sueño él estaba acostado, y de repente se abre la ventana, y se asoma el tío, y él le dice, ¿qué pasó? Y lo ve exactamente igual que cuando estaba con vida, y entonces él le dice, tío, pero pues tú ya no estás, y le dice, sí, pero me dijiste que vinieras, y es que, ¿qué pasó? Y entonces él le empieza a contar rápido, y dice, oye, pero rápido, porque ya van a venir por mí, y dice él que mientras está hablando, dice, hay una escena que quiero borrar de mi cabeza, en la que le estoy contando las cosas a mi tío, mi tío está volteando hacia atrás en la ventana, como si estuviera a punto de llegar algo, y nada más me sonríe con una cara como, ya me tengo que ir, o ya valió, y una mano oscura nada más llega, y lo empieza a estirar hacia afuera, dice, me desperté de golpe, agitado, con mucho miedo, yo sé que fue un sueño, pero se sintió muy real, tal vez, de alguna forma mi tío me escuchó, me vino a visitar, pero no pudo estar mucho tiempo conmigo, pero vamos a ver, Maribel, en estas historias que me cuentas, ¿cuál ha sido el suceso más aterrador que has vivido? Pues yo creo que fue cuando me convertí al cristianismo, en una situación en Canadá, mi esposo y yo estábamos viviendo en Canadá, yo empecé a ir a la iglesia cristiana, entonces, de todos los días, creo que nada más los lunes, no, porque solamente iban los hombres, entonces, pero iba todos los días, me encantaba estar ahí, pero me comenzaron a suceder de que me hablaban, me hablaban, me llamaban por mi nombre, y comencé a tener estos sueños aterradores, no, 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 como que, no es que no sé si llamarlo como sueño, porque yo estaba como consciente, entonces, yo en un momento de irme a dormir, me llamaban y yo veía una escalera, una escalera infinita, donde yo iba subiendo sin querer yo subir, era algo como que me estaba arrastrando, ya, me arrastraba y me llamaba por mi nombre, una voz que jamás vi, muy aterradora, que yo lo relaciono como si fuera una voz demoníaca, entonces, como un demonio, como un demonio, entonces, yo subía estas escaleras, estaba todo oscuro, yo subía las escaleras y me llamaba, Maribel, era una voz horrible, tétrica, entonces, y yo, yo me quería despertar, yo me quería despertar, entonces, de la fuerza que yo hacía para, para despertarme, porque, pues, mi cuerpo está dormido, entonces, este, yo como que abría los ojos, y yo veía a mi esposo acostado al lado mío, y yo lo llamaba para que me despertara, o sea, pero no me podía despertar, cuando yo abría los ojos, yo veía a un hombre, a mis pies, parado, viéndome fijamente, o sea, me quedaba viendo, o sea, fijo, y de, en, al lado de, de mi esposo, o sea, que él estaba, yo dormía así, pegada a la pared, entonces, mi esposo dormía, hacia el lado de la, o sea, así, hacia nada, ¿no? estaba un buró, y la televisión, y así, entonces, del lado de mi esposo, quedaba así, hacia el piso, estaba un animal, un animal negro, no sabría decirte qué, de qué tendría forma, era un animal, peludo, y hacía muchos ruidos, mucho ruido, mucho escándalo, o sea, mucho escándalo, y yo lo veía, al animal, y el ruido, y como que gruñía, y luego al hombre aquí parado, y yo no me podía mover, y este, y yo como que quería hablar, y hablar, entonces, ya de tanto y tanto, te digo, mi cerebro vibraba, o sea, se sentía donde mi cerebro vibraba, y entonces, emitía, alcanzaba a emitir algún sonido, entonces, ya mi esposo se despertaba, y era como que, donde me tocaba, ya yo me despertaba, o sea, ya despertaba, y entonces yo decía, ay, te tardaste mucho, y prende la luz, y empezaba yo a hacer alguna oración, y así, me comenzó a pasar todas las noches, todas las noches me sucedía lo mismo, entonces, el punto que ya fue así como, de que ya no puedo más, fue el día, un día que yo me metí a bañar, yo me estaba bañando, yo tenía, había, este, un espejo muy grande, y en ese espejo había spots, y uno, de estos spots que se giran, entonces uno de los spots, daba hacia, hacia la regadera, entonces, en mi regadera había una cortina de estas, como que son transparentes, pero que solamente se ven las siluetas, entonces, este, yo me estoy bañando, escucho que abren la puerta del baño, entonces, estaba ahí mi esposo, se estaba haciendo palomitas, y cuando yo me metí a bañar, entonces, este, se abre la puerta, se escuchó que se cierra, entonces, pero no me dicen nada, entonces dije, ay, me quiere asustar, entonces dije, entonces yo veo que pasa la sombra, por enfrente del spot, pasa la sombra, y se ve como que se agacha, al lado de la, de la tina, porque era una tina, una tina de baño, entonces veo como que se agacha al lado de la tina, entonces dije, antes de que me asuste, lo voy a asustar yo, entonces, abro yo la cortina, y le digo yo, buh, entonces, donde le hago así, pues no hay nadie, entonces, yo le empiezo a gritar a mi esposo, entonces, ya él entra, él entra y me dice, ¿qué pasó? le digo yo, espérate, no te vayas, déjame, déjame enjuago, y te explico afuera, entonces yo, este, me enjuagué, me sal, me envolví en la toalla, me salí, y en la recámara le empecé a decir, me pasó esto, pero yo como que yo, agitada, ¿no? estaba, estaba muy asustada, entonces me dice, ¿sabes qué? te voy a platicar una cosa, yo paso, dice, es que tengo varios días de que veo, una sombra detrás de ti, o sea, estás cocinando, y está detrás de ti, dice, ¿te acuerdas la vez que yo me estaba bañando, y tú entraste al baño a lavarte los dientes? y dice, y que yo abrí la cortina, y me quedé viendo raro, le digo yo, sí, dice, lo que pasa es que estaba alguien detrás de ti, si yo no te había querido decir, porque no quería que te asustaras, como a mí me habían estado pasando estas cosas de los sueños, él ya no me quiere decir más, entonces, yo pues me asusté obviamente más, entonces yo hablé, le hablé al pastor de la iglesia, sabe que me está, me está sucediendo, me están pasando estas cosas, ahí le comencé a contar todo, entonces ahí empezaron a hacer cadenas, cadenas de oración, empezaron a orar por mí, y me dejó de suceder, me dejó de suceder, y después mi esposo, él me comenzó a acompañar a la iglesia, porque él no iba conmigo, entonces él me comienza a acompañar, entonces le empieza a pasar lo mismo que a mí, le empiezan a llamar, por su nombre, empezó así, entonces, ¿en los sueños también? no, 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 él no soñaba, o sea, él estaba, estábamos en la cocina, y a él le llamaba, estábamos cenando, y a él, él escuchaba su voz en la calle, que le hablaban, o sea, por fuera, nunca fue por dentro, o nos llegaban y nos tocaban la puerta, no había nadie, no era nadie, entonces, yo, mientras nos, vivimos este tiempo, cada que nos tocaban la puerta, yo antes de abrir, siempre era hacer una oración, señor, si, si tú crees que es algo malo, no lo dejes entrar, yo no doy mi consentimiento, para que esto pase a esta casa, en el nombre de Jesús, y yo empezaba a hacer una oración, y luego ya abría la puerta, abría la puerta, no había nadie, entonces, nos comenzó a suceder, ya después de cierto tiempo, nos dejó de pasar, se fue solo, se fue solo, con la oración, claro, 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 sí, sí, es muy probablemente que sin eso, no, no se hubiera ido, en ningún momento, yo, con el paso del tiempo, todavía, ya no veo al hombre, ni al animal, sí, pero, no siempre, pero muy de vez en cuando, sigo teniendo estos sueños, de la escalera, con la voz, ok, esa escalera, ¿cómo es? ¿la puedes describir a detalle? es como si fuera, la escalera de una torre, sí, y, 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 se va caminando alrededor de la torre, ok, pero no hay ninguna torre en medio, no, o sea, no, no sé, no sé qué hay, o sea, yo solamente aparezco ahí, ajá, en, en las escaleras, solamente aparezco en la, en la escalera, y, voy subiendo, como en círculo, como en círculo, como en caracol, ajá, sí, sí, pero es, este, las paredes son como piedra, ok, es como si estuvieras dentro de una torre, sí, adentro, ajá, es una piedra cuadrada, este, y se va subiendo muy vieja, se ve todo muy viejo, oscuro, hay luz, húmedo, muy leve, si, como si, apenas se ve algo, ok, y tú ves, como, si esto fuera una cámara, la cámara es como si fueran tus ojos, o está detrás de ti, o a un lado, no, la cámara es como si fueran mis ojos, tus ojos, y tienes control de ellos, o sea, puedes voltear hacia abajo, hacia los lados, o es solo lo que te muestra la imagen, o sea, puedo voltear así, para atrás no, pero sí puedo voltear hacia, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, pero para atrás no, y, y, ¿te has visto tus pies dentro del sueño? eh, mis pies no los he visto, no los has visto, no, y el techo, se ve techo, eh, se ve techo, pero se ve, como hacia arriba, como hacia arriba, como si fuera parte de esa escalera, que ve en ascenso completo, el lugar que vibra te da, hablando que tú eres sensible con los lugares, me da miedo, te da miedo, sí, ok, y, y la voz, ubicas de dónde viene, de detrás de ti, de adelante, de adelante, o sea, me está llamando, yo, nunca quiero llegar hasta el final, porque sé, que llegando ahí, voy a ver eso que no quiero ver, ya, ya, ha sentido, hay, hay algo en los sueños, que se llaman sueños progresivos, los sueños progresivos, son estos, donde empiezas en una situación, vamos a suponer que, vas llegando a tu casa, pones las llaves en la puerta, y entonces te despiertas, el día siguiente, está en la parte donde, ah, pues ya la puerta está abierta, y entonces avanzas hacia adentro, y la vas a cerrar, y te despiertas, al día siguiente, la estás terminando de cerrar, y continúa el sueño, entonces, el sueño progresivo, es que va llevando a un progreso, ¿tú cómo has sentido esto? ¿como un sueño repetitivo, o como un sueño progresivo? Pues un tanto, pues un tanto de los dos, porque como ya sé, es que a mí me pasa, no es necesario, por ejemplo, de que me acueste, cierre los ojos, y luego pasar un rato, y ya, no, cuando, cuando me va a suceder esto, es de que yo, es inmediatamente, o sea, yo me acuesto, ya cierro los ojos, entonces, la empiezo a escuchar, o sea, es como que me atrape, ya no me puedo salir, o sea, ya me quedé dormida, y la empiezo a escuchar, entonces, es como de que, ahorita, como que ya lo he controlado más, y es de que, lo siento, y empiezo a escuchar la voz, entonces digo, ya me empiezo a despertar yo sola, y la misma voz me dice, no huyas, me dice, ven, o sea, ya no es como mi nombre, o sea, me dice, no huyas, y yo le digo, no, y me despierto, o sea, yo le digo con todas mis fuerzas, no, y abro los ojos, y me levanto, empiezo a caminar, y empiezo a hacer una oración, para que se vaya, porque si no, después no voy a poder dormir, o sea, me va a atrapar de nuevo, ya, y cuando te atrapa, es cuando pasa la parálisis, sí, y cuando te despiertas, de esta forma, no hay parálisis, no, o sea, me despierto, me arrodillo, empiezo a hacer oración, y digo, yo no quiero esto, señor, y empiezo a hacer una oración, ya, cuando te despiertas, de esta forma, o sea, diciéndole no con fuerzas, y con, digamos, juntando toda esa capacidad, de hablarle con poder, te despiertas instantáneamente, te puedes mover, sí, muy bien, muy bien, muy bien, no es nada más movimiento ocular, o sea, el cuerpo entero, tienes control de él, ahorita sí, pero ha batallado demasiado, es como que algo, que has ido ganando, sí, ya, 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 la voz, es de hombre, es carrasposa, es esta voz que abras, que es como, si fuera guardia en tosa, ¿verdad? sí, en el mundo real, ¿alguna vez has escuchado una voz así? no, no, jamás, no, las voces tienen algo, que se llama intenciones, las intenciones son, ese tonito, con el que hablan, que puede llegar a ser como, muy demandante, o suena a sarcasmo, o algo así, esta voz, ¿qué intención le toma? es temerosa, o sea, me trata de dar miedo, me trata de dar miedo, o sea, se siente, lo siento en los huesos, se quiere imponer, se quiere calar, sí, se siente en los huesos, entonces, yo no me, o sea, no me dejo, y trato de decirle siempre, no con firmeza, y con toda la fe, de que, de que sé que hay un dios, y que ese dios, me protege, y, y siempre con esa autoridad, que yo siento que dios me dio, en nombre de su hijo Jesús, lo, lo confronto, y le digo, no, entonces, me pongo de rodillas, y me pongo a hacer oración, para poder, hacer que se vaya, ya, esta voz, ¿es la misma voz, del hombre de la guitarra? no, 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 el hombre de la guitarra, no tiene voz, no tiene voz, solamente me ve, y sonríe, es una sonrisa retadora, como que a ver, a ver, dime que tienes, para la gente, que no ha escuchado, este relato, nos puedes contar, acerca de este hombre de la guitarra, por favor, ok, yo tengo, como viajes astrales, te pudiera decir, porque no, no le encuentro otra manera, ¿los puedes describir un poco, para dar una idea? este, yo cuando, algunas veces, o sea, no, no es como siempre, tampoco, no es como algo, como que lo controle, este, tengo como, se pudiera decir, como un sueño, o viaje, yo me desprendo, me desprendo de mí, me veo, me veo dormida, veo lo que hay a mi alrededor, puedo salir de mi casa, no, no como volando por la ventana, sino, abro la puerta de mi habitación, bajo las escaleras, abro la puerta de la calle, salgo, y camino, y en uno de estos, viajes que a veces tengo, este, quiero aclarar, que siempre, esos viajes que tengo, siempre es con temor, a no poder regresar, siempre tengo ese temor, de no poder regresar, porque no, no sé cómo hacerlo, realmente, solamente, como que, pido regresar, y lo hago, entonces, a veces, aunque no los controlo, yo salgo de mí, me voy, y a veces llego a otra casa, en otras casas, no sé de quiénes sean, no sé quiénes vivan ahí, pero siento que, son casas que a veces, necesitan, del poder de una oración, para sacar un demonio, que esté ahí, o algo que esté habitando ahí, entonces, salgo, llego a, a esta casa, y me topo, con un demonio, sé que es un demonio, no, no sé cómo, yo solamente lo sé, sí, sé que es un demonio, yo lo veo, como una persona, muy bonita, muy hermosa, joven, cabello oscuro, ojos bonitos, no de color, no son ojos de color, son ojos oscuros, pero, muy bonitos, este, te es blanca, y tiene una guitarra, entonces, yo, yo no soy cantante, pero, canto, y, no lo hago tan mal, entonces, siento que ese es un don, que tengo, eh, porque en estos sueños astrales, yo tengo estas batallas, con este demonio, y, las tengo cantando, canto un salmo, y, este, y es como yo, yo tengo estas batallas con él, y, hasta ahorita, he logrado salir victoriosa, ¿cuántas veces te has enfrentado a él? Eh, yo creo como unas tres, cuatro veces, tres, cuatro veces, y has ido en México, en Canadá, en, en México, en México, sí, ahora, cuando estás en estos sueños astrales, y, vas avanzando, fuera de tu casa, ¿qué es lo que te llama del otro caso? O sea, ¿te atrae? ¿Ves algo? No, no, o sea, simplemente aparezco, o sea, es como que voy, y de repente, ya aparece, aparece ahí, o sea, yo voy saliendo, llego como hasta la esquina, de mi casa, y después aparezco en esta casa, o sea, no sé cómo. Listo, ok, ¿te ha tocado visitar alguna casa que en vida nunca hayas visitado? Las casas que he visitado nunca las he conocido en mi vida, ni, nunca las había visto antes, ni las he visto ahora. Ya, o sea, solo son en los sueños, y no se constata que sea una casa en la que en el mundo real sea así. Sí. ¿Te ha tocado ver a alguien dentro de estas casas? O sea, ¿parte del demonio un ser humano? No como un espíritu, sino el... No, a nadie. Nadie. A nadie. Solamente está la casa, está amueblada, y este, cuando yo, cuando yo empiezo a tener estas batallas, es como que yo empiezo a cantar, entonces este demonio empieza a entonarme la canción, empieza a entonarme la canción, entonces yo empiezo a cantar más fuerte, y él empieza a darle, entonces este, yo como forma de autoridad, empiezo como que a trepar los muebles, empiezo a subir. ¿Pero trepar los muebles? ¿Te subes arriba de los muebles? Me subo arriba de los muebles como para tener más altura de él, para estar sobre de él. Y con eso, ok, y que tu voz eso le da como también más impacto. Sí. Ya, ya, ¿cuán has estado en estas batallas, es aquí en México, en alguna, has sentido como la posibilidad de que no estoy ganando? Una vez sí, pero porque comencé a sentir miedo, ¿qué fue lo que te provocó miedo? Como que se me empezó a acercar. ¿Él? Sí, tocando y se me empezó a acercar, entonces empecé a sentir miedo, y entonces recordé que se alimenta del miedo, entonces yo dije, no voy a tener miedo, y fue cuando, ahí fue cuando yo, yo creo que fue mi primera, la primera vez, fue la primera vez que tuve esta batalla, y ahí fue como que yo dije, yo no te voy a tener miedo, y fue cuando empecé yo a subir los muebles, como para tener esta altura de que no me alcanzas, o sea, yo estoy sobre ti, Dios está conmigo, y yo estoy sobre ti. Ya, ¿terminan estas batallas, y te despiertas, o regresas a la casa, y es tu recorrido de vuelta? Termino la batalla, yo lo saco de ahí, cierro la puerta de la casa, hago una oración, y luego ya regreso a mi casa, o sea, regreso a mi cuerpo, despierto, y despierto como con mucha sed, desganada, me despierto, voy a tomar agua, o así, entonces ya después regreso a mi cama, y vuelvo a dormir. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, qué finalidad tendría esa entidad, con la que estás batallando? No, no, nunca me han puesto a pensar, es que después de que pasa, trato de no pensarlo. ¿Como cortarlo mejor el tema? Sí, si lo corto, ya se cuenta como que no pasó. Ok, después de que entras en esta comunidad cristiana, estás en Canadá, y empiezan a ocurrir estas cosas, tan difíciles, lo de la sombra, y todas estas situaciones, ¿cuánto tiempo pasa, antes de que vengas a México? Pasaron, yo creo que unos 6, 7 meses. 6, 7 meses, y en México, ya después de esa situación, ¿te ha pasado algo? ¿relacionado con esa sombra, ese animal? Creo que solamente una vez. ¿Qué fue? Cuéntame, por favor. Pues, fue igual, yo dormida y vi, ya no el animal, pero sí a la persona viéndome, pero no sentí miedo. Ok. Fue la persona viéndome. ¿Y la persona que ves, la puedes describir un poco? Pues, es una persona alta, robusta, no sé, no sabría decir, porque su cara no se ve, o sea, es oscura, sí, es oscura, es una figura oscura, pero solamente se ve alto, robusta, y siempre me está viendo, o sea, sus ojos, nada más así, siempre me está viendo. ¿Los ojos tienen algún color? No, no tienen color. ¿La cabeza la tiene cubierta con algo? No. Tampoco. ¿Hay algún aroma en especial? No, no tiene aroma. No. ¿Y qué emoción te provoca a ti? Lo único es, es como, pues, como saber, o sea, por qué, o sea, no, no, no es miedo, no es ni tranquilidad, es nada más como, es como que, ¿por qué estar ahí? O sea. Tú te haces esa pregunta, o sea, ¿por qué estás ahí? ¿Qué quieres? Yo me la hago, pero nunca me he atrevido a preguntar. Me han pasado otras cosas que he visto, de repente, otra gente. A ver, cuéntame. Que llega, pero como te digo, o sea, es que es muy corto, es muy corto el espacio entre lo paranormal y lo real. Sí. Que yo no me quiero adentrar tanto, entonces, cuando yo he visto así, yo siempre cierro los ojos y digo yo, estás con la persona equivocada, yo no te puedo ayudar, busca a alguien más, yo no quiero, no puedo y no quiero. Así, o sea, entonces, trato de no saber, no quiero. Ok, estas personas que has visto, ¿cómo te das cuenta que no es una persona real? ¿Qué es lo que tiene que dices no es real? Porque están adentro de mi cuarto. O sea, están en mi casa. Cuéntame un relato, por favor, de eso. O sea, ¿cómo ocurrió? O sea, sí, yo estoy en mi casa o estoy doblando ropa o estoy haciendo algo y de repente están, o sea, llega, o sea, de repente estoy así y está ahí, entonces lo veo y entonces yo cierro los ojos y hago una oración y digo, no, o sea, sigue tu camino, o sea, no, yo no te puedo ayudar. Si estás buscando ayuda, yo no soy la persona correcta. Yo no soy la indicada, no sé cómo, no quiero y no puedo. ¿Y cómo se ven? ¿Cómo los podrías describir los que has visto? Pues, pues normal, o sea, como una persona, como una persona normal. Este, no, no pudiera recordar cómo visten porque es como que el veo y me, me volteo, o sea. Intentas no prestar atención. De no prestar atención. No, no están oscurecidos. No. No, no están transparentosos. No. No. Como si fueran bromosos, como si tuvieran humo alrededor. No. Tampoco. Es una persona normal, tangible. Yo sé que es rápido, pero tienen ropa. Sí. O sea, eso sí. Sí. Y has visto hombres, mujeres, niños, hombres, mujeres, niños no me ha tocado. No, adultos todos. Adultos. Adultos. Y cuando los llegas a ver, qué es lo que, o sea, qué es lo primero que, te están viendo de frente para empezar. Sí, me ven de frente. De frente. ¿Y su rostro tiene alguna emoción que tú notes? No, ninguna. Están como... Serios. Serios. Ya. ¿Alguno de ellos te ha dado miedo? ¿Te ha provocado así como la sensación de... La primera vez sí. La primera vez sí, pero pues es un espanto, o sea, es como que... Pero ahorita ya es como que... Digo, no es como que me pase todos los días, o sea, es como que muy de vez en cuando yo creo que me ha pasado como unas cuatro o cinco veces. O sea, no es como que... Porque yo siempre pido que no ver a nadie. Que se bloquee todo. Sí, ajá. Este, incluso... Bueno, hay cosas que sí me han pasado que me han dado miedo, pero yo te digo, yo siempre así trato como que no. Las cosas que me han dado miedo son realmente cosas que casi no se pueden ver. A ver, cuéntame. Me pasó... Nosotros, en la casa donde vivimos, nosotros la remodelamos. Sí. Entonces, es este... Nuestra casa puede ser una casa de infonavit, de estas que son dos plantas, que es sala, comedor, cocina, medio baño, y en la planta alta dos recámaras y un baño completo, ¿no? Sí. Entonces, este, así era nuestra casa. Entonces, nosotros, nuestra recámara era donde terminaba el... los... las escaleras arriba. Ahí estaba la puerta de entrada de nuestra recámara y luego seguía la puerta de la recámara de nuestro niño y luego la puerta del baño. Entonces, este... Nosotros teníamos la cama pegada a la pared y daba... nuestros pies daban hacia la puerta de la recámara y al lado de la puerta teníamos la televisión. Entonces, yo veía mucho una sombra. Este... Tenía la puerta abierta, entonces yo veía una sombra que pasaba hacia el baño. O sea, subía la escalera y seguía derecho al baño. Entonces, yo, siempre usando la lógica y siempre buscándole una explicación, yo siempre decía, bueno, es porque estoy viendo la tele, mi... mi sombra del reojo o la... las sombras me están haciendo ver esto. Claro. Entonces, siempre la vi, pero me daba cierto miedo. Entonces, un momento que nosotros, este, nos... tuvimos que quitar la chapa de nuestra puerta porque se... mi niño se quedó adentro encerrado, entonces la quitamos y duramos mucho tiempo sin poner una nueva. Entonces, estaba el redondito solo, ¿no? De la puerta. Entonces, a veces aunque no tuviera la puerta abierta, yo veía por el redondito la... la sombra que... El agujero donde iba la cerradura, entonces veías hacia afuera por ahí. Sí, entonces yo veía, entonces yo decía, son mis ojos porque son las sombras por la televisión y así, ¿no? Siempre yo buscaba, decía esa explicación. Entonces, nosotros, este, remodelamos la casa, ¿no? Entonces, nosotros nos tuvimos que salir de la casa porque tumbaron paredes, hubo mucho movimiento, entonces no podíamos estar ahí. Entonces, nos salimos de la casa y los albañiles se quedaban a veces ahí. O sea, no había nada. Entonces, entonces se quedaban ahí. Entonces, un día que yo voy con los albañiles, me dicen, este, oiga, es que nos quedamos en la noche, pero ya les estoy, le digo que ya no nos vamos a quedar, porque empezaban desde bien temprano. Ya no nos vamos a quedar, este, porque nos pasó esta situación. Le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, es que, este, estábamos, estaba yo aquí con mi compañero, y este, en el área donde era mi recámara, este, estábamos aquí, platicando, y entonces escuchamos que alguien estaba subiendo las escaleras. Entonces, como las escaleras, pues estaba, quitaron el azulejo y todo eso, entonces estaba todo lleno de tierra, o sea, había mucha grava y tierrita y así. Entonces, cuando sube las escaleras, pues se escucha, ¿no? Cuando estás en construcción, se escucha a la tierra, ¿no? ¿Cuántos pies dónde va subiendo? Sí. Entonces, ellos escucharon que iban subiendo a la escalera. Entonces, este, dice, y vimos, vimos este, a un hombre que, que pasó hacia donde estaba el baño, porque el baño lo quitaron. Dice, se fue hacia allá. Entonces, le digo yo, no me digas. Y me dice, sí, lo vimos. Entonces, pues la casa, pues no tenía muebles, no había tele, no había nada. Entonces, que tú digas, es el reflejo de la tele la que yo veía. Pues no. Entonces, le digo yo, le digo, le voy a platicar una cosa. Digo, yo también veo la sombra. Dice, ¿de veras? Digo, yo sí. Digo, yo también la veo. Este, es así, así, así. Y le digo yo, ¿y a qué hora la vio? Porque coincidimos en la hora, siempre la veíamos como, yo la veía como dos veces al día, entre las once de la mañana. Sí. Y la, y la siguiente vez eran como las once de la noche. O sea, siempre era así. Once, mañana o noche. Mañana o noche, once. Y, y esta sombra, se veía la silueta. Era un hombre. Era un hombre. Cabeza cubierta, cabeza descubierta. 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 ¿Y ropa? La sombra era ropa normal, o sea, que fuera como un monje o algo así, no. No. Era pantalón blue y camisa, o sea, no. Ok, no sombrero, no nada de eso. Y la forma de, tú cuando lo viste, jamás lo escuchaste. Ellos sí lo escucharon. Ellos sí lo escucharon. Muy bien. Porque ellos descartaron que fuera una persona que se había metido. Sí, no, no había nadie. No había forma. No había forma. Ya, 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 ya. O sea, subió por las escaleras y se fue hacia el área donde era el baño. Sí. Ellos se quedaron ahí, o sea, se la siguieron, no había nada. Ahí, justo, ayer grabamos en el episodio número 140, vino aquí el buen Pacheco y él cuenta, su familia era una parte era cristiana, otra era católica, pero después ya vinieron las nuevas generaciones y entraron con muchas creencias diversas. Y esto lo digo porque ya verán en el episodio realmente muchas creencias diversas. Pacheco descubrió una religión que él le llamó, que él se sintió llamado a eso, que era la santería. Y él entró en la santería. Él lo vivió de una forma, pues se pudiera decir bonita, porque a él no le habían pasado ninguna situación macabra. Aquí es donde viene la parte fuerte que vivió Pacheco. En un momento, él ya se quería salir de todo eso. Él ya había decidido que, que no era para él, que lo que tenía que vivir en esa religión no era suficiente, que si bien no tenía un rumbo definido de qué seguía, él sabía que, que tenía que dejar ya eso. Entonces fue y habló con la persona que lo metió en la santería, se les llama, en este caso fue una madrina, y habló con su madrina y le dice, oye, quiero salirme, qué hago. Y entonces le habla sobre una práctica que se llama el despojo, que es prácticamente dejar todo el proceso que he llevado al iniciarse y para que simplemente él ya pueda fluir sin tener ningún lazo con la santería. Bueno, esta situación era ir a un río, irse vestido de blanco, dejar todas las ropas afuera y unas figuritas con las que él tenía representado a una figura con la que él estaba como vinculado. Él hizo eso porque ya quería dejar todo y él va con una persona y le dijo a esta chica, cuando vayas a ese lugar, presta mucha atención en tu entorno y él le dijo, ¿para qué? Tú presta atención, algo va a pasar y necesitas decirme para saber si sí pasó bien esto del despojo. Bueno, él va a ese lugar, se mete en ese río, deja todas sus cosas afuera y de repente, él junto con el testigo, están viendo a todos lados y ven cómo se empieza a mover algo de la maleza y sale una mujer vestida de un blanco radiante luminoso, no es ropa, eso, o sea, aventaba luz y va caminando y desaparece. Él se queda impactado, él nunca había visto algo así en su vida, le llama a esta chica, la chica le dice, listo, eso era lo que quería que vieras. Te cuento esto porque él vivió muy tranquilo, hay a veces como entidades que parece que quedan como sujetas a algo, él vive muy tranquilo, él siente que ya terminó todo, él está en una nueva etapa de su vida, pero un día, una amiga de él de muchos años, le dice, Pacheco, ¿me puedes acompañar por favor con un angelóloga? Y él le dice, un angelóloga, ¿cómo crees en eso? Acompáñame, dicen que es un angelóloga que contacta con todos los ángeles y que todo lo que te dice es correcto y así. Total que Pacheco dice, bueno, pues total, pues vamos, ya ha estado en varias cosas, así es que una más no pasa nada. Y aquí fue lo que le ocurrió, lo que le ocurrió, que está bien extraño Maribel. Él va caminando, jamás ha visto esta persona, la chica que la acompañó va detrás de él, tocan a la puerta de una casa en la que nunca ha estado, sale una mujer que nunca ha visto y la mujer cuando lo ve, le dice, ¿tú qué haces aquí? Tú tienes algo pegado, tú eres mi enemigo, vete de aquí. Y entonces él se le queda viendo y le dice, ¿qué tiene? Dice, no te hagas tonto, tú te pegaste algo, tú eres mi enemigo, tú no deberías de estar aquí. Y entonces él empieza a hablar y dice, ¿te refieres a la santería? Tú sabes perfectamente que me refiero a eso, vete. Y entonces él empieza a decir, bueno, si es algo que me salí, déjame en paz, o sea, y aparte yo no vengo porque creo en ti, vengo porque traigo a una mujer y esta mujer no le gusta el tono de voz y le dice, vete, tú eres mi enemigo, no te quiero aquí, lárgate. Entonces él se molesta y le da también más razones, total que es una discusión ahí un poquito airada, no demasiado. Y él dice, ¿sabes qué? Al carajo me largo. Voltea y su amiga está pálida, con los ojos abiertos. Y él dice, bueno, pues le dio vergüenza a mi actor, pero pues no me iba a dejar. Entonces le dice, vámonos o te quieres quedar y ella, no, no, está bien, vámonos. Cuando se suben al carro le contó esto, Maribel, que es una de las cosas más inverosímiles que alguien me haya dicho, pero que ya me lo han dicho varias veces. Cuando se sube y le dice, oye, ¿por qué estás tan asustada? Y le dice, ¿en qué idioma estabas hablando? ¿Cómo que en qué idioma? Dice, tú y esa mujer les pasó algo muy extraño cuando la viste. ¿Cómo? Dice, no, pues la señora estaba enojada porque lo de la santería y dice, ¿le contaste algo que yo era santero? No, no, dice, pero no me refiero a eso. Dice, ¿a qué? No estaban hablando en español. Empezaron a gritarse en otro idioma. Dice, casi te le vas a los golpes. La cara que ella tenía empezó a hacer unas expresiones muy extrañas y cuando tú te volteaste tu cara era como si fueras otra persona y entonces él dice, creo que tal vez el despojo y eso que me dijeron tal vez no me desvinculó del todo. cuando se iba yendo con la chica, esta parte me faltó, la chica, la angelóloga, le gritó, eso lo que estás pegado es una sombra que cargas y jamás te vas a poder deshacer de ella. Hay lugares y hay situaciones en las que parece que hay entidades que quedan arraigadas, pero estas historias que me estás contando son tremendas. En el día a día, tus técnicas para poder apartarlas son no hablar del tema, no meterte más en eso, cortarlo lo antes posible, hacer una oración mental. ¿Qué otras cosas haces para poder apartarlo? Pues en mi casa no me gusta que se vean películas de terror ni nada de eso. Trato de no hablar del tema. Ahorita esta es de las pocas veces que se lo platico. No veo nada de cosas así relacionadas. Y pues nada más, o sea, con oración. Ahorita, la verdad, yo ahorita no estoy asistiendo a ninguna iglesia por cuestiones personales de ideas, ¿no? Claro. Pero siento que tengo buena comunicación con Dios y sigo en busca de una iglesia que me sienta cómoda. Yo, en el tiempo que nosotros estuvimos en Canadá, en esta iglesia Verbo, la verdad es que fue una gran familia. Fue una familia, una comunidad muy bonita que no la he logrado encontrar. O sea, ninguna iglesia. En ninguna. Lo que vivía ahí en la iglesia fue algo muy bonito. Fue algo muy bonito. Los pastores eran unas personas mayores ya, pero eran unas personas que te generaban realmente confianza, te daban paz y te daban realmente una guía. O sea, tú realmente sentías que que era la persona correcta para para darte una palabra, para darte una palabra de aliento, no, no nada más bíblico, o sea, en cualquier, en cualquier aspecto. O sea, te daba esa paz, esa tranquilidad y la confianza de decir es como un padre o es como un abuelito o es como alguien que te quiere y que te está aconsejando bien. En Canadá, en la iglesia esta pasaban cosas bien bonitas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, al momento había, teníamos un día que era el martes de alabanza y el dos días de alabanza se sentía algo tan bonito. O sea, era, era todos, es que la iglesia estaba muy unida y éramos como una gran familia. No sé si porque muchos éramos migrantes, veníamos de otros países y no teníamos familia y ellos eran nuestra única familia. Había esta unión, no sé si era eso. Había esta unión de que nos apoyábamos entre todos. Entonces, los martes, que eran los martes de oración, había un, o sea, todo vibraba tan bonito que en realidad se sentía que hubiera ángeles ahí. O sea, en realidad, a mí me llegaba a suceder que cuando yo cerraba mis ojos y era, era solamente alabanza, eran cantar alabanzas y este, a mí se me llegaban a mover los, las manos y los brazos sin quererlo. Sin yo quererlo, se movían, pero pasaba ahí y aquí no me pasa. Ni una vez. No. A veces cuando estoy en casa sola y me pongo a cantar alabanzas, yo sola a tener esta comunidad con Dios, sí, pero en las iglesias cuando he ido, no. Has estado, es que no recuerdo qué nombre tienen las denominaciones cristianas, pero es la renovación carismática. ¿Has escuchado de eso? No. Que son como tal cual, las alabanzas y que hacen peticiones en voz alta y son rezos donde la corporalidad tiene mucho que ver, tienen simplemente que ser ellos, ¿no? entonces se presta que personas aplauden, otros bailan, otros cantan. ¿Era algo así? Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces se parecen mucho las cuestiones de, en el catolicismo es conocido como eso, la renovación carismática. Qué interesante. ¿Y ha sido alguna que sea de ese estilo aquí en Monterrey? Sí, aquí en Monterrey hay, pero... ¿No está esa sensación? No. No está esa sensación. Oye, ya que estuviste en esto, ¿alguna vez te tocó? Hay diferentes fenómenos que ocurren cuando están este tipo de oraciones. Ajá. Hablar en lenguas. Sí. ¿Te llegó a pasar a ti en persona? Ver, sí. Cuéntame algún, no quiero decir fuerte porque no creo que sea la palabra que mejor describa, pero en la que más situaciones hayan pasado en este tipo de, de reuniones u oraciones. Una vez fue una amiga que invitamos, mi otra amiga, yo que es la que me acercó a la iglesia, que ahora mi amiga ya no es, pertenece a la iglesia cristiana, ella ahora es judía. Ahora es judía. Se casó con un judío súper ortodoxo y ahorita ya, lamentablemente, ya no tengo conexión con ella porque los judíos súper ortodoxos este, te piden que pierdas comunicación con tu, con tu pasado. ¿Ah, sí? Sí. O sea, solo tienen contacto con más judíos y ya. Sí. Ok. Porque ni con su misma familia. Ni con su familia. O sea, si se habla con sus hermanas o con su mamá como que para saber que están bien y así, pero nada más. Ya no es, ya sus amistades del pasado, o sea, ya no están. Si alguien de la comunidad es judío y nos está escuchando y quiere venir al programa, mándeme un mensajito y platicamos. no ha habido ningún judío aquí, pero a ver, cuéntame. Bueno, bueno, esta amiga invitamos a otra amiga que ya súper católica y así, Pero nos acompañó porque, no me acuerdo por qué, pero la convencimos. Entonces, fue con nosotros a la iglesia. Fue, de hecho, a un martes de oración y este, en este martes de oración allá, ella, no sé, o sea, de repente empezó a llorar, llorar, o sea, ella no siendo cristiana, o sea, ella no era cristiana, ella no, y empezó a hablar en otra, como en otra lengua, en otra lengua, o sea, y lloraba y hablaba en otra lengua, entonces, los pastores y todos la empezaban a, o sea, la voltearon a ver como que no la conocían porque era la primera vez que iba. Entonces, este, todos nos acercamos y comenzamos a orar por ella, o sea, pusimos nuestra mano con ella y empezamos a orar, a hacer oración por ella y ella lloraba, y lloraba, y lloraba, este, y, y hablaba, o sea, hablaba en otra lengua, la verdad, nunca la entendimos, o sea, entonces, este, ya terminó, como que ella se relajó, ya hasta que ella se controló, terminamos de orar y ya después ella pasó con el pastor a su oficina para platicar con ella, o sea, qué era lo que había pasado, no sé si ella haya tenido algún problema espiritual, que haya tenido algo, no sé, este, la verdad es que ella no nos quiso contar, no, yo creo que fue, yo me imagino que fue algo fuerte, no sé qué, qué haya pasado ella, entonces a partir de ahí, ella comenzó a ir a la iglesia, pero, o sea, nos pasó eso, a mí, a mí me pasó, yo la primera vez que fui a la iglesia fue un martes, un martes de este, de alabanzas que me invitaron, porque iba a haber un testimonio, y a mí me pasó algo de que yo sentí, yo sentí algo, como una presencia que entró en mí, entonces yo, cuando, en este tiempo que nosotros vivimos en Canadá, este, yo me iba mucho con otra amiga, íbamos mucho de antros, pero era casi todos los días, nada más los lunes no, ya, entonces este día, este, yo, y me iba a ir de antro también, pero mi amiga me decía, no, es que viene a la iglesia, es que van a dar un testimonio, y que va a estar bien bonito, y no sé qué, entonces me convenció, dije yo, bueno, voy, pero me voy temprano, porque tengo, ya me quedé de ver con mi otra amiga, este, porque vamos a ir al otro antro, y no sé qué, ok, entonces este, fui a la iglesia, estuvo todo muy bonito, me gustó, escuché la, escuché un testimonio de una persona que fue, y te digo, escuché una, una canción, que fue como que la que me, la que me abrazó, fue la que me, fue donde yo sentí esta presencia, que me abrazó, y no me sueltó, este, pero una presencia buena, entonces, este, ya después, terminó, iban a tener como un convivio, entonces le dije, yo sabes qué, ya me voy, no me puedo quedar al convivio, porque pues yo ya quedé, bueno, está bien, entonces, yo me voy, me voy, llego al antro, ahí vi a mi amiga, pero cuando yo llego al antro, fue así como que, oh, qué huevo, no, qué huevo, no, no quiero estar aquí, o sea, no, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, entonces, este, entrábamos, era un antro que, que íbamos mucho, este, era un antro brasileño, entonces, era mucha fiesta, mucha música, ajá, entonces, era de que, ya teníamos un grupo de amigos brasileños, y era de que, me veían de que, ah, ya llegó, y que no sé qué, y me hacían ruedita, para que yo bailara en medio, y era muy así, entonces, este, ponían la canción que me gustaba, y yo así como que, ay, no, no quiero bailar, no quiero bailar, o sea, me sentí como asqueada, cansada, y le dije a mi amiga, sabes que, ya me quiero ir, es que como que, como, ya me cansé, entonces, me dice, ay, si tienes razón, yo también, ya me cansé, vamos a otro antro, no sé qué, entonces, yo, no era como que, lo que yo le quería decir, era, ya me cansé, como que de, andar así, de antro en antro, y de fiesta, me cansé, entonces, pero también me daba flojera, explicarle, lo que me estaba pasando, entonces, me dijo, sí, vámonos, no sé qué, entonces, nos salimos, ¿a dónde vamos? digo yo, sabes que me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa, este, entonces, me dice, bueno, sí está bien, estás cansada, y ok, me llevo a mi casa, porque ya tenía carro, entonces, este, me llevo a mi casa, y yo tenía esta sensación de, ya, ya no quiero más, o sea, no, hastío, sí, entonces, llegué a la casa, este, me puse mi pijama, entonces, yo, mi esposo y yo compartíamos llave, él, él había salido con unos amigos, y yo había salido con mi amiga, entonces, este, compartíamos llave, y la poníamos debajo del bote de basura, este, entonces, yo llegué, saqué la llave, abrí la puerta, me metí, entonces, dije yo, le voy a poner llave, le voy a dejar la llave ahí, pero dije yo, no, este, dije no, le voy a dejar abierto, ya no debe tardar en llegar, porque, ya era de madrugada, eran como las 3, 3 y cachito de la mañana, entonces, le dije yo, no, este, le voy a, voy a, ya no debe tardar en llegar, entonces, dejé la puerta abierta, entré a la casa, me puse la pijama, y en eso, escucho la puerta, escucho la puerta, escucho que bajan muy rápido, pero nunca veo que entre al cuarto, entonces, salgo del, salgo de la recámara, y lo veo a él, a mi esposo, en la, en la mesa, con la mano en la, así en la frente agachado, y entonces le digo yo, ¿qué pasó? y me dice, Mari, si no has dejado la puerta abierta, no sé lo que me hubiera pasado, y le digo yo, ¿por qué? ¿qué pasó? dice, es que, dice, yo ya venía para la casa, este, venía en el, en el camión, en el autobús, y se subieron unas personas de color, y este, y a veces me venían viendo, dice, entonces, yo me bajo aquí en mi parada, ellos se bajan detrás de mí, entonces, le gritaron, give me your money, dame tu dinero, entonces, él empezó, mi esposo empezó a correr, pero como estas personas, usan los pantalones, pues, más grandes, entonces, se les complicaba más el correr, entonces, este, ellos corrieron detrás de él, sacaron una navaja, y corrieron detrás de mi esposo, entonces, dice, yo venía pensando, de cómo iba a ser rápido, para sacar la llave, y luego entrar, dice, porque si no, o sea, me, ahí me agarran, y me, me hacen algo, entonces, si tú no has dejado la llave, o sea, si tú no has dejado la puerta abierta, o sea, yo no entro, o sea, no entro, porque él va a perder tiempo en sacar la llave, porque lo dejábamos, la llave la ponemos adentro de una bolsita de plástico, le hacíamos un nudito, ajá, y la poníamos abajo del bote de basura, ok, entonces, era, era el, sacar la bolsa, deshacer el nudo, meterla allá, o sea, era mucho tiempo, claro, entonces, este, me quedé así, entonces, yo a él, eh, yo lo vi, y empecé a llorar, o sea, todo, como que todo esto que sentía, lo, ahí ya lo empecé a sacar, y empecé a llorar, 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 y le dije, ¿sabes qué? te prometo, que jamás voy a volver a salir sin ti, a ningún lado, entonces, este, me sentí como que tenía que protegerlo, no sé, algo raro, ajá, y ya jamás volví a salir, o sea, jamás perdí esa, ese gusto por andar de antro en antro, y andar así, o sea, y desde ese momento, yo comencé a ir a la iglesia, y si habías dejado la puerta abierta, dejé la puerta abierta, dejé la puerta abierta, porque yo sentí que él ya venía, ya, qué loco, que tienes unas grandes, grandes historias, duda, ¿cuántas, te quedan historias todavía por contar? ¡Uf! ¿En serio? Ok, a ver, vamos a ver, de lo que tienes, ¿cuál, es que cómo las clasificarías, las historias que tienes? No sé, la verdad, es que como han sucedido así, no, no, no sé, no sé cómo clasificarlas, pero han pasado, han sido cosas que me han pasado a mí, o le han pasado a mis hermanas, tengo una, porque una de mis hermanas, también es mucho como yo, ajá, es la tercera, se llama Daniela, ¿en sensibilidad o qué te refieres? En sensibilidad y de ver, ver cosas, sí, ¿qué le pasó a Daniela? No le han pasado tantas cosas, tantas cosas, pero este, pero sí, ya últimamente, pues ya le han pasado así varias cosas, ahorita, ya, mi papá, te digo, él, él falleció, mi papá falleció cuando mi hermana estaba embarazada, de, de su primer hijo, de Danielito, le puso, mi papá se llamaba Daniel, mi hermana se llama Daniela, este, ella es la tercera, iba, iba a ser la última ya, pero después vinieron dos más, vinieron Estefana y Brenda, los pilones, los pilones, entonces, por como iba a ser la última, le pusieron Daniela, entonces, este, mi mamá le dijo, si es niño, le pongo Daniel, si es niña, le pongo Daniela, porque ya está aquí, entonces, fue niña, le puso Daniela, entonces, mi hermana estaba embarazada, cuando mi papá falleció, mi papá se fue de una manera muy repentina, no esperábamos que se fuera a ir, no tuvo ningún accidente, mi papá jamás se enfermaba, un día se enfermó de tos, este, y lo llevé a la clínica, este, y traía, él fumaba mucho, él tomaba y fumaba, fumaba mucho, entonces, él traía líquido en sus pulmones, se estaba ahogando, y lo metieron, lo llevé, y ya no salió, o sea, desde el primer día que lo llevé a la clínica, él ahí tuvo un infarto, y, y se fue, entonces, este, tuvimos la oportunidad de despedirnos de él, él ya no estaba con los ojos abiertos, pero yo sé que él nos escuchaba, este, y, les hablé a mis hermanas, mis hermanas fueron, dos de mis hermanas estaban embarazadas, Miriam y Daniela, y, este, estaban embarazadas, se fueron, entonces, se fue mi papá, y, entonces, al siguiente año, este, pues, ya nació, nacieron mis sobrinos, el niño de mi hermana, le puso Daniel, por ella, y por mi papá, y por mi abuelito, mi abuelito, los que te digo, de general te eran, sí, pero mi abuelito era Daniel, mi papá Daniel, que era el niño más chico, y mi hermana Daniela, y mi hermana le puso Daniela, Daniela, o sea, la herencia de los Daniels, era la herencia, ajá, le tocaba a mi hermana, por default, entonces, este, mi sobrino, mi hermana, veía a mi papá, en su casa, o sea, como tal, con su sombrero, y todo, pero mi hermana, siempre le decía, papi, si me quieres decir algo, no te me aparezcas, dímelo en un sueño, dímelo en un sueño, porque a mí me da mucho miedo, no te quiero ver, entonces, mi hermana le ha pasado, de que ella, está dormida, y él, pero mi hermana, ella está dormida, ella no es sonámula, la que nos enamoró era Miriam, la que salió del maíz, pero mi hermana Daniela, a veces como que, entra en un trance, entonces, no me ha tocado a mí verla, pero mi cuñado, mi cuñado, él es este, él, él es ateo, y él es este, ¿cómo se dice? que, ¿cómo se llaman estas personas? como que creen mucho, o que, ¿Las energías? No, 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 eh, metafísico, es la metafísica, ajá, ya, entonces él es muy escéptico, pero, le ha tocado ver que mi hermana de repente, o sea, está dormida, y de repente se sienta, y está con los ojos abiertos, y está como soñando, entonces, este, ella habla con mi papá, entonces le dice, ¿qué me quieres decir? Entonces, en donde mi hermana está hablando con mi papá, mi cuñado le dice, ¿con quién hablas? ¿con quién hablas? Entonces, mi papá nunca le termina de decir algo, porque mi papá le dice, no te puedo decir por qué nos están escuchando, porque está aquí alguien y nos está escuchando, entonces, es mi cuñado que está interfiriendo ahí, o sea, hablándole a mi hermana, como diciéndole, ¿qué te pasa? ¿qué es esto? Entonces, entonces, ya mi hermana se despierta, abre los ojos, dice, ah, ¿qué? No, nada, y se vuelve a dormir, o sea, así, o mi cuñado lo grabó, y le dije a mi hermana que iba a venir, le digo, ¿me dejas? Y dice, ay, no, no quiero, hay un video, porque mi cuñado la grabó, la grabó, este, allá de repente, una noche, de repente empezó a hacer esto, como que, ahí viene, ahí viene, van a entrar, ya llegó, va a entrar, prende la luz, prende las luces, le dice a mi cuñado, le dice, prende las luces, porque va a entrar, va a entrar, si no está encendido la luz, van a entrar, entonces, mi cuñado le empieza a decir, es algo bueno, es algo malo, es malo, prende la luz, prende la luz, porque van a entrar, y van a entrar, y van a entrar, entonces, mi cuñado le dice, de mentiras, le dice, ya, ya prendí la luz, y mi hermana le dice, no es cierto, no la prendiste, entonces, ya mi cuñado va, se sale de la recámara, y prende las luces de arriba, y le dice, ya las prendí, y dice, no, prende las de abajo, prende las de abajo, pero mi hermana está dormida, prende las de abajo, entonces, mi cuñado va y prende las de abajo, entonces, este, están aquí, ya entró, ya entró, va a venir, y van a entrar, entonces, entonces, mi cuñado prende todas las luces, y mi hermana le dice, ya se fueron, ya se fueron, ya, se fueron, entonces, ya mi cuñado, ya le toqué el brazo, entonces mi hermana se despierta, entonces le dice, mi cuñado, ¿qué pasó? dice, ¿qué pasó de qué? o sea, mi hermana ni sabe, o sea, ya ni se da cuenta, entonces, en esas ocasiones, mi cuñado la grabó, y está el video, este, si te da miedo, cuando la ves, si te da miedo, ¿cómo la ves? dile, que si me lo puedes prestar, y, que no lo vuelvo público, no va a querer, no va a querer tampoco, no me lo quiere ni pasar a mí, ah, ¿tú ya lo viste? yo ya lo vi, porque mi cuñado, me lo enseñó de su celular, y le dije a mi cuñado, pásamelo, pero mi hermana, no, ni se te ocurra, no me lo quieren pasar, ya, qué tremendo, y no ha habido muestras, de, de que haya alguien intentado entrar en la casa, o algo así, no, bueno, esto digo, eso le pasa a ella, y a su niño, Daniel, mi papá lo visitó, en el kinder, ¿cómo fue eso? el niño estaba en el kinder, este, ahorita mi sobrino ya está en la primaria, sí, pero ahorita, él estaba en el kinder, este, y, 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 mi hermana, dice que en la, fue, fue y dejó al niño al kinder, regresó, y mi cuñado le dice, oye, ¿sabes qué? vamos al rancho, para que, a visitar la tumba de tu papá, y para llevar al niño, y, así, ¿no? dice, vamos, vamos al rancho, pero mi papá está enterrado en el panteón de, de ir al rancho, entonces, este, le dice mi hermana, sí, dice, para que prepares todo, saliendo de trabajar, nos vamos, ok, entonces, este, así quedó, mi hermana preparó las cosas, sí, va por el niño al kinder, y el niño, ya en el camino, cuando vienen, le dice el niño, mami, ¿a poco sí es cierto que vamos a ir al rancho? vamos a ir a ver a mi abuelito, y entonces le dice, mi hermana, ¿por qué dices eso? ¿quién te dijo? dice, es que vino mi abuelito, vino mi abuelito, a verme en el kinder, y él me dijo, que, 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 que yo lo iba a ir a ver al rancho, dice, sí, vamos a ir, entonces le dice, ¿cuál abuelito? y le dice, pues mi abuelito, pues mi abuelito, el del sombrero, y le dice, mi hermana, tu abuelito, este, le dice el nombre del, del papá de su esposo, ¿verdad? y le dice, no, él no, mi abuelito, el del sombrero, el del rancho, entonces, mis hermanas y yo, nada más una de mis hermanas, curiosamente, no sé por qué, en la casa no tenemos fotos de mi papá, no tenemos, yo no, de hecho, ni, ni mías tengo fotos colgadas en mi casa, ok, este, y, no tenemos fotos de mi papá colgadas, entonces, el niño, pues nació, mi papá ya había fallecido cuando el niño ya nació, o sea, el niño nunca lo había, visto, entonces, eh, le dice mi hermana, saca una foto que tenía, que yo les di, el día que falleció mi papá, ya ves que se dan esta, esta foto, esta oración, en, en un cartoncito largo, con una oración, o con un salmo, y que viene la foto de la persona que falleció, sí, ¿verdad? Entonces, yo mandé a hacer unas de estas, y, pues mis hermanas, pues cada quien tiene una, se las hace a las personas que van, ¿no? Mi hermana tiene una, entonces, saca esa, y le dice al niño, Daniel, entonces voltea al niño, le dice, ándale, este es mi abuelito, es el que me fue a ver al, al kinder, me dijo que yo hoy lo voy a ir a ver, entonces, ya mi hermana le dice a mi cuñado, y mi cuñado le dice, no, pues vamos, entonces, llegan al rancho, y ahí en el rancho estaba mi tía, mi tía Goyita, y mi tío Valde, mi tío Valde ahorita ya falleció, y es que, mi tío Valde es hermano de mi papá, entonces, este, estaban ellos ahí, y estaba mi tía Lupina, una esposa de mi tío Leazar, otro hermano de mi papá, que también ya falleció, este, estaban ellos tres ahí en el rancho, entonces, ya llegan, y el niño llega emocionado, ¿dónde está mi abuelito? ¿y dónde está mi abuelito? Entonces, mi tío Valde, el hermano de mi papá, se acerca y le dice, aquí estoy hijo, o sea, porque él dice, bueno, ya no está mi hermano, yo soy su abuelito, entonces, le dice, no, 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 mi abuelito, mi abuelito Daniel, el del sombrero, entonces, mi hermana ya les explica, y es que Daniel está con, mi papá que lo fue a ver, y ya platicó con él, y le dijo que íbamos a venir, entonces, mi tía Goyita le dice a Daniela, pues vamos a llevarlo al niño, pues al panteón, ¿verdad? Entonces, lo llevan al panteón, y le dicen al niño, aquí está tu abuelito, entonces, Danielito le dice, no, no, ¿cómo que está ahí mi abuelito? ¿dónde está mi abuelito? Es que mira, tu abuelito se fue al cielo, ya le empiezan a explicar, ¿verdad? Entonces, no, no puede ser, porque mi abuelito hoy me fue a visitar al kinder, yo lo vi, yo vi a mi abuelito, y ya le empiezan a decir, es que a lo mejor vino, es un angelito, y vino, y te vio, y así, entonces, eso le ha pasado. Está tremendo, entonces, es esta, no sé cómo llamarlo, sensibilidad, don familiar, que se está pasando a los, Daniel, bueno, en tu caso también, y de las cinco hermanas, ¿alguien más tiene experiencias de este tipo? Ahorita que yo sepa, no. Son tú y Daniela. Daniela y yo son las que hemos percibido así más, sí. Ok, Daniela, dices que a veces ha visto cosas o no. Sí, ha visto, por ejemplo, a mi papá, que te digo que lo ha visto su sombra, con su sombrero y todo, y lo sueña mucho. Y lo sueña mucho. Lo sueña demasiado. Ajá, y este, y que Daniel lo vio, este, y lo veía así como que, te digo, más que nada en sueños, o ve, o lo veía así en sombras, o a mi abuelita, o así. De las historias familiares que les hayan ocurrido a ti, a tus hermanas, o inclusive que hayan platicado, ¿hay alguna que especialmente digas, esta se me hizo muy fuerte, o esta, está muy espeluznante? Que digo, que ya las tuyas, Maribel, están tremendas, ¿verdad? La verdad, están muy fuertes. Bueno, nosotros, este, bueno, esto con mi hermana Daniela, bueno, a mí se me hizo tremendo, ¿no? Porque, te digo, mi cuñado que es, que él no cree en todo esto, y así, este, un día fueron al rancho, y acamparon. Ajá. Pues llegaron a su tienda de acampar, lo que pasa es que en el rancho, te digo, esta, es una zona rural, es una zona rural, no hay pavimentación, las casas son de adobe, y o sea, rancho realmente. Rancho, rancho. Sí. Entonces, este, quisieron acampar, entonces llevaron su tienda de campaña, y acamparon ahí afuerita del, del, del jacalito. Entonces, este, llevaron a mi otra hermana Miriam, y a los, y a mis otros sobrinos, entonces mi, mi cuñado empezó a asustar a los niños. Entonces, mi hermana se enojó, y mi hermana dijo, si mi papá, o mi abuelito, o mi abuelita, o uno de mis tíos me está escuchando, si se van a manifestar en esta noche, asústenlo a él, a nosotros no, a ninguno de nosotros, ni a los niños, ni a él, a él nada más, porque nada más, porque está pone y pone gorro. Entonces, llegó la noche y todo eso, se acostaban en la tienda de campaña, entonces empezaron a tocarle el hombro a mi cuñado, o sea, alguien por fuera de la tienda de campaña, no había nadie, no había nadie, o sea, entonces, se subió, que le tocaban el hombro, entonces mi cuñado como que, se asomaba, no había nadie, y le volvían, lo movían, o sea, entonces, mi cuñado era así, le dio miedo, agarró al niño, lo puso del lado de él, y él se puso en medio, dijo, lo expongo un poco a él, sí, y este, y ya entonces, este, pasó eso, mi hermana dieron ganas de ir al baño, entonces, para esto en el rancho, pues es como un baño de pozo, tiene su letrín, ah, no, ya no es baño de pozo, ya es normal, ya es normal, pero está lejos, está lejos, entonces tienes que caminar, y este, entre la oscuridad, porque no hay luz, o sea, no hay nada, no hay luz mercuriana, o sea, no hay nada, entonces está todo oscuro, tienes que llevar la lámparita, entonces, ahí van con la lámpara del celular, para ver el camino, así, entonces, este, van al baño, y empiezan a escuchar a una mujer con lamentos, ah, entonces, a lo lejos, te digo, o sea, no hay nada, o sea, no hay nadie, hay ranchitos alrededor, pero, están lejos, entonces, empieza a escuchar los lamentos de una mujer, ah, y así a lo lejos, no, entonces, este, y mi hermana le dice, lo estás escuchando, dice, hoy, si ya se me puso la piel chinita, dice mi cuñado, no, pues ya mi hermana termina, y se regresan a la tiendita de campaña, entonces, otra, otra, una sobrina había acampado, también puso su tienda de campaña al ladito de ellos, pero ellos, pues, nunca hicieron un movimiento de nada, ni salieron al baño, ni nada, entonces, este, en la mañana, dice, la sobrina, le dice a mi hermana, oye, en la noche no escuchaste, es una mujer que se estaba lamentando, ay, no, y si yo sí lo escuché, le digo, entonces, no estábamos locos, no fuimos los únicos, y entonces, escuché, aparte de que escucharon a una mujer, a mi cuñado lo estuvieron, tocando el hombro. Y esos lamentos de mujer, es normal, es habitual escucharlos ahí, o no? No, digo, varias de la familia, ya, si ha contado que ha escuchado, nadie ha visto, a mí nunca me ha tocado, a ti nunca te ha tocado, no, o sea, escucharlos, no, y verlo, no, en el rancho nunca has visto nada, me tocó una vez a mí con mi prima, este, que estábamos en, en las, en las, en paradas en la cerca, del límite de la propiedad, y luego ya seguía el camino, hacia, el camino que te lleva hacia el panteón, a otros ranchitos, y así, no? Estábamos platicando, yo y yo, así en la noche, con la luz de la luna y las estrellas, porque te digo que no hay luz ahí, y escuchamos a lo lejos caballos, el galope, el galope como de varios caballos, entonces, pasando el panteón más adelante, está un rancho, que es un de, compadres, o de, de ahí de la familia, no? Que ya se conocen desde hace muchos años, entonces dijimos, ay, a lo mejor son los Olavarrieta, ese apellido, como que allá siempre te, te mencionas por el apellido, no? Los Treviño, los Olavarrieta, los Cantú, los Elizondo, y así, claro, a lo mejor son los Olavarrieta, que pues van, van a pasar por aquí, pasan a su rancho, entonces, nosotros nos paramos en la cerca, dijimos, ah, vamos a pararnos, porque estábamos todavía bien chiquillas, dijimos, para decirles adiós, no? Ajá. Entonces, este, ya cuando los escuchamos más cerca, nos levantamos, nos paramos arriba de un tronco, y pasaron los caballos por enfrente de nosotros, tac, tac, no había nadie, no era nada, era nomás el polvo del tac, o sea, los sentimos, sí, pero no había nada físico, no había nada físico, la tierra se movía, no vivimos, pues estaba oscuro, ya, y no sentían el polvo, o sea, que se levantara, sí sentíamos, o sea, sí sentíamos como pasaron el polvo, pasaron el caballo, el ruido del enfrente, pero no había nada. Qué tremendo, sí he estado, yo estuve una vez en un lugar en el que, lo he contado, ocurrieron cosas que también fueron más auditivas, y esto lo digo porque, cuando suenan estas historias, suenan como, cuando lo vives, es sumamente impactante. Vamos a ver Maribel, porque ya ahorita vamos rumbo a las dos horas, entonces vamos a ir cerrando este episodio, pero te voy diciendo que por lo que voy viendo, y por tus apuntes, yo sé que quedan muchas ahí, entonces, vamos a dejar para otro episodio, alguna de estas historias, pero, ¿hay alguna historia con la que te quieras despedir en especial? A ver, déjame ver, porque es que a mí todo se me olvida, pero déjame ver, por eso lo anoté, porque es que he vivido, he vivido varias experiencias así, pero en realidad, a veces como que no se me, no se viene a la mente en el momento. Claro. Bueno, cuando mi papá falleció, este, te digo, yo soy la mayor de mis hermanas, y cuando mi papá fallece, en ese momento, mis papás estaban separados, entonces, este, yo tuve como esta batuta, de tener que ver, que si la papelería, y la hospitalización, y todo eso, ¿no? Entonces, yo estuve muy pegada con mi papá, en sus últimas horas, prácticamente. Entonces, este, cuando pasó lo de mis papás, pues yo le avisé a mis hermanas, antes de llevármelo al hospital, yo tuve una plática con mi papá, de que, de, de varias cosas que íbamos a cambiar, y que, cositas, ¿no? Muy personal. Entonces, este, y cuando mi papá sufre el infarto, pues yo estuve ahí todo el tiempo, y después les llamé a mis hermanas, me dicen que tiene que pasar la noche ahí para ver la evolución, entonces, te digo, mis, dos de mis hermanas, las dos más chicas que yo, que siguen de mí, estaban embarazadas, Miriam y Daniela. Entonces, este, mis tíos hermanos de mi papá, me dicen, como yo ya tenía a mi niño, me dicen en la noche, mija, tú vete a tu casa, para que ya recojas a tu niño, y veas a tu niño, este, que Daniela y Miriam, pues que se vayan a su casa, porque pues si están embarazadas, no pueden pasar aquí la noche, este, Fanny y Brenda, pues están todavía muy chiquitas, este, mejor nosotros nos quedamos aquí en la noche, pasamos la noche, este, para cuidar a tu papá, y ustedes vienen, se vienen temprano en la mañana, para que nos releven, pero se vienen temprano, sí, está bien tío, muchas gracias, y todo, mi tío Leazar, que en paz descanse, ya falleció, y mi tío Juan, se quedaron ellos con sus esposas ahí, y mis tías, porque de rato llegaron mis tías hermanas de mi papá, también a quedarse ahí con él, entonces, este, yo subo, me despido de mi papá, antes de irme de mi papá, yo hablo con el doctor, pregunto si, si va a haber alguna, alguna consecuencia, si mi papá llega a pasar la noche, si se recupera, entonces, este, me dicen que muy probable mi papá tenga alguna, alguna consecuencia, ¿no?, alguna parálisis, o que ya no se pueda mover, o cosas así, mi papá siempre fue un hombre muy movido, muy trabajador, ya, entonces, ya sabiendo esto, me acerco con mi papá, y hago una oración, y se lo entrego a Dios, entonces, yo hago una oración en voz alta, y, este, a que todos, que todos me escucharan, entonces, hago una oración en voz muy alta, y yo lo entrego, entonces, yo digo, señor, si vas a hacer un milagro a mi papá, hazlo, o sea, hazlo de entregármelo completo, sin ninguna consecuencia, si me lo vas a dar incompleto, así no lo quiero, porque él va a sufrir, porque él no está acostumbrado a estar en una cama, o a estar sin hacer nada, va a sufrir él por estar así, y va a sufrir de vernos a nosotros, sus hijas, sufriendo por él, entonces, lo que sea tu voluntad, lo vamos a aceptar, y lo entregué, y le dije, papá, recuerde lo que hablamos, y estoy aquí para usted, y todo, me despedí de él, y le dije, voy a volver en la mañana, me voy a mi casa, recojo a mi niño, baño a mi niño, me baño yo, me acuesto con mi bebé, y mi esposo se estaba bañando, y yo tenía, nuestra cama estaba pegada hacia una ventana, y en el filo de la ventana, yo pongo ahí mi celular, entonces, cierro mis ojos, y escuché a mi papá, viene mi papá, y me dice, hija, aquí estoy, yo no me he ido, yo nada más cerré mis ojos, y ya, pero aquí estoy, aquí estoy, mi papá era una frase, que decía mucho, aquí estoy, porque nosotros a veces, le reclamábamos mucho, cuando íbamos a verlo, a su casa, y él a veces no estaba, es que nosotros vinimos, y usted no está, y él siempre decía, no mi hija, aquí estoy, aquí estoy, si yo no me voy, aquí estoy, para dónde me voy, aquí estoy, entonces, él me dijo eso, aquí estoy, yo no me he ido, yo nada más cerré mis ojos, y ya, pero aquí estoy, entonces, yo abro los ojos, y digo, no Dios, no me digas esto, entonces, en eso, me timbre el teléfono, y es mi tío, llorando, diciéndome, hija, tu papá se acaba de ir, acaba de fallecer, necesitamos que vengas, para los papeles, entonces, ya colgué el teléfono, pues ya yo lloro, todo, verdad, le digo a mi esposo, dejo encargado otra vez a mi niño, y me voy hacia el hospital, y hacer todo el proceso, para mí fue muy fuerte, porque yo sé, que mi papá se fue a despedir de mí, entonces, este, esa es una de las cosas, para mí, que me ha impactado mucho, porque, realmente, él fue, realmente, yo, lo vi, yo estaba con los ojos cerrados, pero yo lo vi parado, enfrente de mí, hablando, y te digo, no estaba dormida, me acababa de recostar, y acababa de cerrar los ojos, te agradezco mucho, la confianza, y la apertura de tu corazón, las personas, siempre recuerdo la familia nocturna, que es la audiencia del canal, cuando vienen aquí, escuchan relatos, pero están escuchando la vida de alguien, y en este caso, te agradezco mucho, es un relato que en internet se llega a fibras muy sensibles, qué bonito que tu papá haya tenido la oportunidad de estar ahí, presente contigo, y poderse despedir, cómo, cómo lo viviste, o sea, ya después de este impacto, cómo fue este, ese recuerdo, cómo quedó en ti, pues para mí queda, pues, algo bonito, algo bonito, que, ya no lo sentí como que, ya no lo vi, o sea, siempre estuvimos juntos, y él sigue estando conmigo siempre, lo, lo huelo, lo siento, en momentos, este, que lo necesito, él está, él está ahí, hay muchas cosas que, enseñanzas que él me dejó, mucho aprendizaje, porque, todos los seres humanos tenemos, cometemos errores y todo, pero, se aprende más de los errores, entonces, yo le aprendí mucho a mi papá, de todo lo bueno y las cosas malas, y siempre está conmigo, eso que viví con él, de, se fue a despedir de mí, él me dijo, no me he ido, aquí estoy, entonces, él siempre está conmigo, y está con mis hermanas, porque mis hermanas también lo, lo han sentido, lo sienten, entonces, este, él, siempre, siempre sentimos su amor, entonces, este, este acto que él hizo, que Dios le permitió, hacer conmigo, de despedirse de mí, yo lo llevo en mi corazón, bien guardado, dije, tenía, tenía rato que, ya lo había platicado antes de esto, y este, ya lo platicaba más, este, eh, más sin que me toque, si me llegara tanto, pero te digo, cuando llegué, entonces, se siente aquí un, hay algo, aquí se siente algo, sí, entonces, no es malo, pero, me pone sensible, ya, lo que dices, que aquí hay algo, te refieres al estudio, sí, sí, algo o alguien, no sabría decirte, ok, y, entraste, y pasaste por diferentes cuartos, en el lugar, en algunos se siente más que en otro, eh, no, 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 todo está tranquilo, ya, y es como, dices, es como si fuera un lugar viejo, sí, un lugar muy antiguo, ok, ok, ¿bajó la sensación, aumentó? eh, no, como que me aclimate, te aclimataste, ya, ya no está el temblor, todavía un poquito, mira, ay, pero menos que ese rato, sí, sí, quiero despedirme contándote una historia que me dijeron el día de ayer, en Uruguay, en su capital es Montevideo, y en Montevideo hay una casona, esta casona, tiene una historia, muy lúgure, muy oscura, que la dejaré para un episodio especial, pero, tiene un pasado trágico, al día de hoy esa casona, tiene un fin muy bonito, es, la casa hogar de muchos niños, que lamentablemente vivieron situaciones de maltrato, y de vulnerabilidad, entonces, el estado, les da un lugar, les presta maestros, y los ayudan para que ellos vayan desarrollando, y creo, entiendo, que de ahí, algunos terminan dentro de algunas familias, o, hacen ya, una carrera posterior, hasta que dejan el lugar, bueno, ese lugar, por eso es curu pasado, aun cuando está lleno de niños, a los adultos, les pasan cosas raras, me traía a la mente, en este estudio fotográfico, en el que estuviste trabajando, hablé con una chica, que hace años estuvo trabajando ahí, y me dice, no te puedo decir que es algo malo, lo que está ahí adentro, pero, es como una energía, y es como, como si hubiera, alguienes, algunas cosas, que tal vez alguna vez fueron humanos, pero, permanecen en ese lugar, dice, lo primero que yo viví en ese lugar, fue algo que a la mayoría de mis compañeros, les dio miedo, pero a mí no, solo fue extraño, como trabajamos con niños, necesitamos que todo esté en orden, que todo esté limpio, que todo esté cuidado, que todo esté guardado, revisamos que los chicos estén dormidos, y una vez que estén dormidos, damos una vigilancia general del lugar, y apagamos las luces, que no necesitan estar prendidas, los aparatos, que dejaron prendido, de alguna televisión, algún juego, y el resto de cosas, las acomodamos, bueno, en uno de esos rondines, todo iba en orden, todo estaba perfecto, y de repente, se empiezan a prender las luces, y las televisiones del primer piso, entonces, se asustaron mis compañeros, y yo les dije, de que se asustan, debe de ser alguno, o de los niños despiertos, o alguno de nosotros, que más allá de nosotros, hay más personal, baja corriendo las escaleras, y se topa con que, ella todavía no sabía, cómo estaba el lugar, por eso se asustaron sus compañeros, no había ninguna forma, de llegar ahí, si no era por el camino, en el que estaban ellos, en ese instante, entonces cuando baja, está una sala vacía, con todas las luces prendidas, y la televisión, y no hay ninguna persona, y no hay forma, en la que alguien, se haya podido ocultar, es un lugar abierto, entonces dice, qué extraño, y le dicen, es que por eso nos da miedo, es que esto pasa de repente, y simplemente, se prende todo, pero son de switch, de botones, y los switch están movidos todos, dice, bueno, yo no le di mayor importancia, pasan unos meses, y viene la segunda situación, que hizo que, me diera cuenta, que en el lugar, había alguien, y después supe que eran más de uno, hay una cocina, en la cocina, tenemos un tipo de ventanal, es una pared, después una zona, muy alargada de vidrio, y esa zona de vidrio, el vidrio es removible, es la conexión, entre el comedor, y la cocina, por ahí nos pasamos los platos, como hay muchos niños, pues es un comedor industrial, y es una zona grande, de comedor, bueno, yo estoy en la mañana, bajo, y veo en los vidrios, la mano de un niño, que está tocando el vidrio, y por el tamaño de la mano, y por la posición, dije, ya sé quién es, y es el niño más chiquito, que tenemos en toda la casa, entonces, corro a la cocina, porque él no debe de estar ahí, y cuando abro, no hay nadie, y dije, de seguro se salió por algún lado, me vio que iba a entrar, y se fue a su cuarto, pues me subo corriendo al cuarto, y cuando llego, el niño está acostado, roncando, y lo toco, y está calientito, calientito, sino que él tiene mucho tiempo ahí dormido, él no fue el que bajó, doy un rondín, todos los niños están dormidos, y entonces, alguien me dice, te tocó ver la mano en la cocina, ¿verdad? Dice, todos nos ha pasado, y es cuando damos la ronda, dice, eso pasa aquí, no sabemos quién es, no hace nada más, solo se ve esa mano de ese niño, como tocando el vidrio, y se paré a este punto, y ya había entendido, que en este lugar, pasaban cosas, nunca me había pasado algo, realmente tan espantoso, solo un día, nadie quería entrar en una zona, que era como un tipo de bodega, que estaba en un tercer piso, era un cuarto, muy oscuro, muy lúgubre, que se sentía como que con una vibra media extraña, el cuarto no le daba la mayor importancia, pero mis compañeros me decían así como que, yo que tú no entro ahí, y ahí había cosas que necesitábamos sacar, y llevarlas a otros pisos, al final era una bodega, entonces no se requería siempre, pero si se ocupaba de repente, bueno, cuando yo ya me había agarrado confianza, y ya tenía varios meses ahí, un día, estoy saliendo del cuarto, y comienzo a escuchar un ruido repetitivo, un tipo de chirrido, que venía de las vigas superiores del techo, un, como si algo se meciera, y me recordó el sonido como de una cuerda contra la madera, je que extraño, y cuando volteé, literalmente, había la silueta de una persona colgada en el techo, cuando vi eso, nada más me hice para atrás espantada, cerré los ojos, ya no había nada, corrí, y me dijeron, el colgado, todos sabían, y se habían topado en algún momento, con esa imagen, dice, cuando escuches el sonido, no voltees, no suena siempre, no sabemos que provoca que suene, pero no voltees, porque te va a llevar un susto, nunca ha visto nadie ese colgado, que baje, que camine o algo, pero es como si, quedara literalmente, el recuerdo, colgado, y tambaleándose de esta tragedia, que tal vez ocurrió en el pasado, ahí, y no saben por qué, pero se repite, más adelante, familia nocturna, va a haber un episodio especial, acerca de esta casona, que tiene muchas historias, pero una vez dicho esto, Maribel, muchas gracias el día de hoy, por habernos contado tus historias, gracias a ti, ¿cómo te lo pasaste? muy bien, ¿cómo te sentiste? a gusto, sí, a gusto, digo, pese a la energía, acá me dio locochona, no, está bien, a gusto, ¿qué te parece si dejamos las puertas, para otro episodio, porque ya vi, ya vi que tienen muchos, muchos relatos, y están muy buenos, ¿te parece? sí, claro que sí, entonces una vez dicho esto, familia nocturna, les deseo bonita semana, y que tengan dulces pesadillas, bye bye.